Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 231 atraviesa a Kaido, quien se convierte en el chivo expiatorio. Arrodillarse para suscribirse. Nirvana Dark Elbliss. Kaido, quien fue levantado por Charlotte Lin Lin, estaba a punto de romper la gran mano de Charlotte Lin Lin y liberarse de ella. Sin embargo, una fuerza enorme y delgada salió de las manos de Charlotte Lin Lin y bloqueó firmemente el cuello de Kaido. Esta película violenta. Kaido no pudo deshacerse de él en absoluto, y Charlotte Lin Lin lo estrelló contra el suelo. Auge. El brazo que contenía el poder de la tierra aplastó a Kaido contra la tierra ferozmente. La doble fuerza de la tierra hace que el cerebro de Kaido zumba al instante. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de despertarse, la gran mano de Charlotte Lin Lin ya lo había levantado del suelo de repente y lo había agarrado alto. A Kaido le robaron un arco en el aire y luego se estrelló fuertemente contra el suelo al otro lado de Charlotte Lin Lin. ¡Bum! Toda la isla lanzó una fuerte vibración. ¡Auge! 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 El poder infinito de la tierra se inculca constantemente en el brazo de Charlotte Lin Lin, ella lleva a Kaido para aplastar el suelo de un lado a otro, como si aplastara a un perro muerto. ¿Qué? Jefe de Kaido, él, 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 él fue jodido por la tía. Charlotte Lin Lin, ¿qué tipo de terrible poder es este? En realidad duele mucho a Kaido Sama. Se dice que Charlotte Lin Lin nace con un poder extraño, ¿es eso lo que es? Esto es horrible. Oh, ¿cuándo llevará el gobernador al asesino de TIR Generaciones? Si no lo tomás, no podrás luchar contra él. ¿Por qué siento que el jefe de Kaido se lo ha comido? En el barco pirata donde estaba King, los piratas de Beas Pirates tenían los ojos muy abiertos con incredulidad, y no podían creer lo que veían frente a ellos. Por favor. Este es Kaido de las bestias. ¿Por qué está en manos de tu tía, como una galinita? Después de una ronda deslumbrante de aplastamiento de un lado a otro, Charlotte Lin Lin lo lanzó hacia arriba. Bajo esta poderosa fuerza, Kaido se elevó hacia el cielo. Después de subir a cierta altura, la cabeza grande está abajo y la espiral cae. Con una explosión, Kaido golpeó el suelo, sacando el suelo de un agujero profundo. Vomitó polvo blanco en su boca, sus ojos estaban fijos y sus ojos eran completamente negros. Y Charlotte Lin Lin no planeaba dejarlo oír así en 587. En el momento en que Kaido fue arrojado, Charlotte Lin Lin de repente abrió las piernas y formó una espina de pescado. Luego se inclinó y de repente presionó su mano derecha en el suelo. Timbre. Con una luz deslumbrante, Charlotte Lin Lin lanzó una vez más un Nirvana. Movimientos especiales, rugido al suelo. Uno de los Nirvana de la Sociedad Kison de la Tierra. Vi a Charlotte Lin Lin presionar su mano derecha en el suelo, y toda la isla tembló. Si hay una persona con Byakugan aquí en este momento, definitivamente podrá ver debajo de la tierra de toda la isla, incontables líneas de energía se precipitan locamente hacia la mano derecha de Charlotte Lin Lin. En este caso, fue como una pajita en un vaso de Coca-Cola helada. Al chupar con locura, la cola entre los cúbitos de hielo se succiona constantemente. Y el poder de la tierra en esta isla se reunió en una postura extremadamente aterradora bajo la repentina absorción de Charlotte Lin Lin. Este truco Nirvana Roar Todegro hundrá mucho miedo. Debido a que este truco es absorbido continuamente por el poder de la tierra, el poder condensado en la palma de la mano se volverá más y más fuerte. En el proceso de cohesión, este truco se puede lanzar en cualquier momento. Sin embargo, cuando el poder de la tierra se condense a un cierto nivel, alcanzará un estado de plenitud. Cuando estés en un estado de ocultación total, ya sea que quieras lanzar o no, este truco se lanzará. Y este movimiento lanzado en el estado de ocultación total tendrá una característica poderosa. No puedo defender. Kaido yacía en el hoyo y sacudía la cabeza. Después de finalmente ahuyentar a las pequeñas estrellas frente a él, se arrastró fuera del pozo aturdido. Arrodillado en el borde del foso, Kaido sostiene sus rodillas con una mano y el suelo con una mano, a punto de sostenerse a sí mismo. Sin embargo, sus ojos miraban hacia adelante de una manera aturdida. ¿Qué? ¿Qué está haciendo esta señora gorda otra vez? En este momento, el poder de la tierra de Charlotte Lin Lin simplemente convergió en un estado de plenitud. La energía en su mano no se pudo mantener, Charlotte Lin Lin se estrelló hacia adelante. Auge. Una fuerza de la tierra condensada en ultimate, formó un rayo de energía azul con el grosor de un brazo, y estalló sobre el cuerpo de Kaido en un instante. Hum. El enorme cuerpo de Kaido se estremeció y resopló. Se despertó instantáneamente de su estado de aturdimiento. La mano derecha sostiene inconscientemente su abdomen izquierdo, acaz. Huele. Mirando lentamente hacia abajo, los ojos de Kaido de repente se llenaron de horror. ¿Cómo puede ser esto? Miró fijamente su abdomen izquierdo, donde se abrió un profundo agujero de sangre. El ataque de Charlotte Lin Lin no solo quebró su defensa, sino que la lesión fue sumamente grave. Ya sabes, ahora está tomando la medicina TIR Generaciones. No solo la fuerza y la velocidad han aumentado más de 10 veces, sino que también la condición física se fortalecerá hasta cierto punto. Sin embargo, en este estado fortalecido, Charlotte Lin Lin aún rompió su defensa. Es imposible. Kaido no puede creer que este tipo de cosas hayan resultado ser ciertas. Tormenta. Glaciar. Charlotte Lin Lin tuvo éxito de un solo golpe, pero no tenía la intención de darle tiempo a Kaido para pensar en la vida, solo hazlo aquí. De la capacidad de teletransportación de Stormgonitz. La figura de Charlotte Lin Lin se derritió en el viento por un instante y luego apareció detrás de Kaido en un instante, solidificando su cuerpo nuevamente. Huracán. Charlotte Lin Lin, que apareció detrás de Kaido, levantó la mano derecha. Auge. Una violenta columna de tornado se elevó repentinamente del suelo, lanzando a Kaido hacia el cielo de un solo golpe. Tormenta. Glaciar. Charlotte Lin Lin volvió a moverse instantáneamente y apareció sobre él por primera vez mientras Kaido aún ascendía. Puño de hierro Lin Lin. Esta vez, fue el propio puño plano de Charlotte Lin Lin. Soplo. El corpulento cuerpo de Kaido cayó al suelo como un meteorito bajo el extraño puño de hierro de Charlotte Lin Lin. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando? Kaido yacía en el suelo, sintiéndose un poco dudoso sobre la vida. Obviamente, ya tomé al asesino de Tir Generaciones, ¿cómo puedo ser derrotado por Charlotte Lin Lin? Obviamente, hace unos meses, Charlotte Lin Lin no tenía mucho poder para defenderse en sus propias manos. ¿Por qué la situación ahora es completamente invertida? Estaba pensando en estas preguntas, pero Charlotte Lin Lin no se detuvo en ningún momento. Auge. Cayendo desde una gran altura, Charlotte Lin Lin se sentó en el vientre de Kaido con una botanada. Lin Lin cayó 10.000 gatos. El aterrador poder de sentarse hace que Kaido se ponga de pie de repente. Puff. Kaido solo siente que sus órganos internos están a punto de ser escúpidos. El poder de la culata de cuero de Charlotte Lin Lin es realmente aterrador. Kaido. Te mataré hoy. Charlotte Lin Lin presionó a Kaido, dos puños gordos se inclinaron hacia la izquierda y hacia la derecha, y saludó la cabeza de Kaido con una fuerza feroz. ¿Qué? La criatura más fuerte del mundo es golpeada violentamente por alguien sentado sobre ella, ¿cómo puede Kaido tolerarlo? Rugió, y toda la persona se transformó inmediatamente en una forma de dragón azul. La figura de repente se agrandó docenas de veces e inmediatamente volcó a Charlotte Lin Lin. Rugido. Kaido rugió salvajemente, y el enorme dragón azul inmediatamente voló hacia el cielo. Kaido, ¿crees que no puedes hacer nada para convertirte en una dama dragón? Charlotte Lin Lin fue volcada justo ahora e inmediatamente se levantó del suelo. Miró al cielo y se burló. Estúpido. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué de repente obtienes tantas habilidades extrañas y tu poder se ha vuelto tan aterrador? Kaido dio vueltas en el cielo, mirando a Charlotte Lin Lin debajo y preguntó enojado. ¿Quieren saber? Al escuchar esto, la boca de Charlotte Lin Lin se curvó. ¿Tonterías, habla? Instó Kaido con impaciencia. Sin embargo, Charlotte Lin Lin se burló con frialdad. Te lo diré cuando mi anciana te mate a golpes. Maldita sea. Kaido dejó escapar una furia violenta, y todo su cuerpo se elevó en el cielo. Las nubes en el cielo están perturbadas, haciendo que todo el cielo sea muy poco visible. Próximo momento. Lin Lin, gorda, espérame. La oci definitivamente te matará. Con el rugido del dragón en las nubes, la figura de Kaido desapareció repentinamente de las nubes. Charlotte Lin Lin originalmente pensó que Kaido iba a usar grandes trucos. Resultado. ¿Sólo se escapó? Ah. Maldito Kaido. Cobarde. Charlotte Lin Lin saltó de ira. Kaido fue derrotado. La reina Lin Lin es poderosa. Maldita sea, Kaido, este animal, simplemente nos mató sin matar, así que nos llevó a jugar. Ahora, la reina Lin Lin fue golpeada hasta convertirse en cerdo y se escapó. ¡Qué alivio! Este idiota. Dile que finja. Pretende ser un idiota. ¿Qué mierda es la criatura más fuerte del mundo, frente a la reina Lin Lin, es un pobre insecto? Ja ja ja. La reina Lin Lin es la mujer más fuerte del mundo. ¿Tienes miedo de un bicho? Estos miembros de la patrulla del grupo de piratas de Barba Blanca acaban de ser salvados por Charlotte Lin Lin. En fin, ponte miles de cosas, no te pongas halagos. Batalla del bastardo Kaido. Puedes correr, el monje no puede correr al templo. Iré a tu isla fantasma y mataré tu puerta. La idea de que Cake Island fuera destruida por Kaido y Shang se unieron, la ira de Charlotte Lin Lin no se puede calmar. No dejes que Kaido pague el precio, ella nunca se rendirá. Reina Lin Lin, mira. El barco pirata de los piratas de las bestias sigue ahí. En ese momento, la voz de un miembro de la patrulla del grupo pirata de Barba Blanca apareció en el oído de Charlotte Lin Lin. Charlotte Lin Lin miró hacia el mar inconscientemente. Inmediatamente, sus ojos se posaron en los dos barcos piratas que escapaban a lo lejos. Casi olvido. Había frialdad en los ojos como el cielo oscuro de la noche, y una crueldad apareció en el rostro de Charlotte Lin Lin. Se giró para mirar al patrullero que acababa de recordárselo y le dijo solemnemente. Eres muy bueno. Aunque estaba siendo elogiado por Charlotte Lin Lin, el miembro de la patrulla tomó un poco de depredación. Mamá sí. La expresión de la tía también es aterradora. Si no se hubiera sabido que Charlotte Lin Lin estaba en el mismo campamento que ellos ahora, este miembro de la patrulla tendría que tener miedo de orinar. Cepillo. La figura de Charlotte Lin Lin desapareció instantáneamente del lugar y se convirtió en una ráfaga de viento. Tormenta glaciar. En el momento siguiente, Charlotte Lin Lin apareció sobre el mar. Bajo el poder de la tormenta, Charlotte Lin Lin se levantó de la nada, mirando con condescendencia a los dos barcos piratas que huían desesperadamente debajo. Uno de ellos comenzó a saltar a la cubierta, y King, acosado, estaba dando órdenes desesperadamente para que la tripulación hiciera lo mejor que pudiera. Maldita sea, dame prisa. La mujer gorda Charlotte Lin Lin es realmente terrible, incluso el jefe caído fue golpeado así por él. ¿Con qué creció esta mujer gorda? King gritó con miedo y enojo. Pero de repente, miró hacia abajo y vio que una sombra apareció de repente en la cubierta bajo sus pies. Hum. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está bloqueando la luz del sol sobre mi cabeza? De repente, King miró hacia arriba. ¿Qué? Tan pronto como levanté la vista, vi el rostro de Charlotte Lin Lin que estaba oscuro para ultimate. El reflejo condicionado de King lo llamó directamente como un bebé de varios miles de libras. Reina Lin Lin Lin. Presa del pánico, King se asustó tanto al mismo tiempo, e incluso el título de Charlotte Lin Lin se volvió respetado. Reina Lin Lin, escúchame, antes de eso. Antes de que terminaran las palabras de King, el ataque de Charlotte Lin Lin cayó. Huracán. Auge. Una violenta tormenta de tornados se elevó repentinamente hacia el cielo desde el fondo de los dos barcos piratas e instantáneamente destrozó a los dos grupos de piratas. Estas personas de los piratas de las bestias, junto con la gente y el bote, fueron instantáneamente destrozados y cayeron hacia el mar. Charlotte Lin Lin estaba en el aire y agarró el largo cuello de King con una gran mano. Mamá. Lucha duro y duro. Cuando King vio que tenía miedo de no sobrevivir, abrió la boca y un cañón láser de arma oculta apareció de su boca. Pero antes de que el cañón láser tuviera tiempo de lanzarse, King sintió que su cuello se tensaba repentinamente. Pobre de mí. Ya no puedo respirar. Entonces, el gordo puño de Charlotte Lin Lin se magnificó frente a los ojos de King. Estallido. 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 Golpe tras golpe. Caído escapó rápido, por lo que Charlotte Lin Lin tuvo que enfadarse con King. Luego de más de una decena de golpes, King solo quedó en el aire, y Charlotte Lin Lin la tiró al mar. Zeus de la nube de tormenta. Gritó Charlotte Lin Lin. Madre. Apareció una nube tormentosa, complácida. Dale a mi anciana un poder completo en esta área del mar, no sueltes los despojos de los piratas de las bestias. Si madre. Buscar pedido personalizado, solicitar pedido completo, pide premio y pide pase mensual. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 232 en este momento, él es Majin Kze. Realmente fragante. Arrodillarse para suscribirse. De vuelta en Dijokisland, la tía convocó a las cuatro estrellas del postre y les habló a los cuatro sobre ir a la isla fantasma para destruir a los piratas de las bestias. Por este tipo de cosas, los Desert Four Stars ciertamente levantan la mano a favor. El odio de destruir el grupo, el odio de matar hermanos y hermanas. Ahora que existe la posibilidad de tomar represalias entre sí por los mismos medios, ¿cómo es posible que los cuatro no estén de acuerdo? Genial, finalmente esperando este momento. En los últimos meses, he trabajado duro para cultivarme, ¿no es solo para vengar a mis hermanos y hermanas muertos? Mamá. ¿Cuándo ir? No puedo esperar. Mata a la isla fantasma y elimina por completo a los piratas de las bestias. Los Desert Four Stars son muy emotivos, y todos dicen que están listos. Tenemos que dejar este asunto por lo menos por un periodo de tiempo. La anciana primero va y habla con Barba Blanca, de lo contrario, Barba Blanca descubre que nos vamos de repente, en caso de que haya malas sospechas, no valdrá la pena la pérdida. Con eso, Charlotte Lin Lin se fue. No mucho después, encontró el campo de entrenamiento de Barba Blanca. Blanco. Cuando abrió la boca, Charlotte Lin Lin se quedó atónita. Los capitanes de las distintas divisiones del grupo pirata de Barba Blanca están ahí. La tía está aquí. Es Charlotte Lin Lin. La voz de Charlotte Lin Lin llamó inmediatamente la atención de los capitanes de los piratas de Barba Blanca. ¿Dónde está Barba Blanca? Charlotte Lin Lin miró y preguntó inconscientemente. ¡Golalala, no está aquí el viejo! Una risa refrescante sonó en la multitud. Charlotte Lin Lin busca reputación. Pero este, nadie. Dos ojos salieron de las cuencas de los ojos a la vez, y Charlotte Lin Lin abrió la boca con asombro y miró a Barba Blanca con incredulidad. ¿Cuál es la situación? Charlotte Lin Lin se frotó los ojos y volvió a mirar a Barba Blanca, confirmando que no era una ilusión, toda la persona estaba aún más sorprendida. ¡Golalala, Lin Lin, estás asustada! Barba Blanca salió de la multitud y se acercó a Charlotte Lin Lin, sonriendo feliz. ¿Qué pasa? Barba Blanca, ¿por qué te volviste como eras cuando eras joven? Al ver cómo se ve Barba Blanca ahora, incluso los dos Barba Blanca se han ido, y Charlotte Lin Lin se remonta a hace 50 años aturdida. En ese momento, todos seguían siendo un joven apasionado, adorando a Rox, un gran pirata que era tan feliz y hostil. Todos se reunieron en el barco de Rox Pirate y vivieron una vida de lucha y matanza todos los días. Fue realmente infeliz. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado décadas. Los pocos niños y hermanas enérgicos en el barco en el pasado ahora se han convertido en famosos emperadores del mar. Se ha desarrollado hasta el punto que es ahora. Pero ahora, Barba Blanca de repente recuperó su juventud. Si no hay una ola en el corazón de Charlotte Lin Lin, definitivamente es una mentira. ¿Quién no quiere volver a ser como era cuando era joven? Incluso Charlotte Lin Lin, que ahora tiene más de 80 hijos, si tiene la oportunidad de volver a su juventud, definitivamente no se negará. No hay necesidad de ocultarte este asunto. El anciano te dirá que la habilidad de Marco ha sido estimulada a un nivel superior. La sangre del Fénix puede restaurar a las personas a su apariencia juvenil y también puede prolongar la vida, ¿verdad? ¿Es asombroso? Barba Blanca estaba de buen humor y habló sin reservas. Sangre del Fénix. Al escuchar esto, Charlotte Lin Lin no tuvo dudas. Después de todo, ella ha visto el efecto que desafía al cielo de las lágrimas del Fénix. Ahora hay otra sangre de Fénix que tiene un efecto que desafía más al cielo, lo cual es completamente razonable. Miró a Marco. Silbido. Al ver a Marco, Charlotte Lin Lin respiró hondo. Este joven es un poco guapo. Frente. Al ver algo extraño en la mirada de Charlotte Lin Lin, Marco imitó su brazo y sintió que se le amontonaba el pelo. Esta escena cayó en los ojos de Lugolan, y de repente una idea de vientre negro brilló en la mente de Lugolan. Lugolan dijo. Marco, ¿todavía no tienes dos gotas de sangre de no muerto que no has usado hoy? Ya que todos los hermanos se están rechazando, creo que es mejor darle una gota a Charlotte Lin Lin. Oye. Al escuchar eso, Marco se vio obligado. ¿A Charlotte Lin Lin? En este caso, Charlotte Lin Lin no podrá volver a ser lo que era cuando era joven. Golalalala, Lugolan tiene una buena idea. Creo que funciona. Barba Blanca está feliz de escucharlo. ¿Cómo no puede adivinar lo que significa Lugolan? Antes, todos coincidían en las cosas entre Charlotte Lin Lin y Marco, pero solo era una broma. Nadie se lo toma en serio. Por supuesto, tal vez Charlotte Lin Lin se lo tome en serio. Pero debido a la aparición de la sangre del Fénix, si Charlotte Lin Lin puede volver a ser como era cuando era joven. Realmente podría hacerse. Después de todo, nadie sabe que la tía era una belleza famosa cuando era joven. Aunque ahora es una mujer de 66 años. Pero tienes que saber. Si hay una anciana con un valor nominal de 95, piel delicada y funciones corporales, incluso si sabes que tiene 66 años, definitivamente no puedes esperar. La sugerencia del capitán es genial. Si, tal vez, Marco ya pensó de esa manera. ¡Ja ja ja! Los otros capitanes también comenzaron a abuchear. Marco está atónito. Marco, ¿qué estás esperando? ¿No escuchaste los gritos de los hermanos? Al ver a Marco todavía aturdido, Lugolan le guiñó un ojo y le recordó. Así es, olvidé preguntarle a la persona involucrada. De repente, Lugolan recordó algo nuevamente. Giró la cabeza para mirar a Charlotte Lin Lin y preguntó. Si Marco te da una gota de sangre de no muerto, ¿la querrías? Aunque esta cosa es preciosa, hay que respetar las opiniones de las partes. Así no lo quieres, no hay necesidad de ser tan problemático. A esto. Cuando Lugolan dijo esto, el estado de ánimo de Charlotte Lin Lin de repente se volvió un poco ansioso. No quiero. Soy tan estúpido. Incluso si él es la emperatriz aterradora del mar, ella no puede calmarse ante este tipo de confusión. Lo quiero. Lo quiero. Charlotte Lin Lin se apresuró a hacer una declaración clara. Si es demasiado tarde para expresar su actitud y la otra parte se arrepiente, no sería una gran pérdida. ¿Qué estás haciendo todavía? Papá y el capitán ya se pusieron de acuerdo, vete rápido. Vista caminó al lado de Marco, le dio un poco con el brazo y lo instó descaradamente. Marco miró a la mujer gorda y grasienta de Charlotte Lin Lin, y su corazón de repente se llenó de náuseas. Su corazón murmuró para sí mismo. Con una apariencia tan fea, incluso si se recupera a una edad temprana, definitivamente no la molestaré. MMM sí. No importa cómo coincidas con nosotros, yo, Marco, nunca tendré idea de esta gorda. Incluso si yo, Marco, muriera aquí, incluso si saltara de la cabaña del acantilado del capitán, es imposible para mí tener pensamiento sobre Charlotte Lin Lin. Conociendo esta idea en su mente, Marco resistió su disgusto por Charlotte Lin Lin y forzó una gota de sangre de Fénix con sus dedos. Usa la pequeña botella de Jade para atrapar esta gota de sangre de Fénix, y Marco la tira suavemente. La pequeña botella de Jade recorrió una trayectoria perfecta y cayó en manos de Charlotte Lin Lin. ¿Es esto? ¿Puede restaurar a las personas a la forma en que eran cuando eran jóvenes? El maestro de la mano gorda vivía de esta preciosa cosa buena, Charlotte Lin Lin miró a Barba Blanca y preguntó. Golalalala, Lin Lin, no lo creas. Bébelo y sentirás que el mundo es muy hermoso. Al ver la mirada emocionada y cautelosa de Charlotte Lin Lin, Barba Blanca se rió de oreja a oreja. Puedo ver esta expresión en el rostro del emperador del mar que mata a la gente sin pestañear, y la sangre de este Fénix no es mala. Cero buscando flores cero. Ok. Mi anciana debe creerte. Después de tantos años de tratos, Charlotte Lin Lin no puede creer a los demás, y aún se puede confiar en el personaje de Barba Blanca. Desde entonces, se llevó la pequeña botella de jade a la boca, y una boca grande, directamente a su boca. Guru. Con esta gota de sangre de Fénix, Charlotte Lin Lin de repente sintió una indescriptible sensación de vitalidad inundando instantáneamente su cuerpo. Este sentimiento. Respirando profundamente, Charlotte Lin Lin siente que está a punto de despegar. Luego, a los ojos de todos, el cuerpo gordo de Charlotte Lin Lin rápidamente se volvió más delgado a una velocidad visible a simple vista. Normalmente, las personas gordas pierden peso y su piel se afloja. Sin embargo, a medida que Charlotte Lin Lin se volvió más delgada, su piel se tensó. Y la superficie de la piel es claramente blanca y tierna. En un abrir y cerrar de ojos, la tía gorda desapareció. Reemplazado por una alta belleza blanca. ¡Ay Dios mío! Esto, 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 esto es una broma. ¿Así se veía Charlotte Lin Lin cuando era joven? Es demasiado exagerado. Resultó ser tan alto y delgado. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería aunque me mataran. ¡No! Lo veo con mis propios ojos ahora, todavía no puedo creerlo. Cero. Hace tiempo que escuché que Charlotte Lin Lin era una de las mejores bellezas del océano cuando era joven, pero eso solo se escuchó después de todo. Siempre pensamos que al menos era un rumor. ¿Sí? Al igual que nuestra generación, ¿cómo pudimos haber visto a Charlotte Lin Lin cuando era joven? No esperaba que los rumores fueran ciertos. Este aspecto es de hecho uno de los mejores. El punto es que esta es una belleza superpoderosa. Los capitanes del grupo pirata de Barba Blanca estaban atónitos. Ya nadie considera el factor de edad de 66 años. Frente a una postura genuinamente joven y hermosa, a los hombres no les importa la edad. Realmente se restauró a la forma en que era cuando yo era joven. Charlotte Lin Lin estiró su mano derecha para modelar su brazo izquierdo. Sintiendo que mi piel ha regresado a mi piel juvenil, toda la persona está en un shock increíble. Ella no se atrevía a soñar que habría tal día. Charlotte Lin Lin puede volver a su belleza juvenil. Además, esto no es solo para restaurar la juventud, sino también para aumentar una vida muy larga. Como persona con la capacidad del alma y la fruta, Charlotte Lin Lin puede percibir claramente los factores de la vida útil. Está bastante segura de que su esperanza de vida actual se ha duplicado varias veces. Oye. Charlotte Lin Lin, no olvides quien te dio esta cosa buena. ¿No deberías agradecer a los demás? Luolán recordó. Por la apariencia de Charlotte Lin Lin, Luolán, naturalmente, también la elogió. Sin embargo, por supuesto que no tiene problemas con Charlotte Lin Lin. Al escuchar el recordatorio de Luolán, Charlotte Lin Lin también reaccionó e inmediatamente caminó frente a Marco. Marco, mi madre. Justo a punto de decir eso, Charlotte Lin Lin de repente sintió que parecía inapropiado, por lo que cambió sus palabras. Gracias por devolverme a la juventud, estoy muy feliz. Frente. Mirando a la mujer súper hermosa que apareció de repente frente a él, la boca de Marco no estaba dispuesta a tirar del animal dos veces. El agua de la boca se salió de la comisura de la boca sin prestar atención. Extraño. Murmuró en su corazón. Obviamente me siento mal por Charlotte Lin Lin. ¿Por qué esta sensación de náuseas desapareció de repente? Hace un momento, declaró firmemente en su corazón que incluso si saltaba de un acantilado y moría, no pensaría en Charlotte Lin Lin. En este momento, encarna directamente a Magi Incze. Emma. La belleza es tan fragante. Solicitud de personalización, reserva completa, recompensa, pase mensual, 5. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 233 Zoro. Luffy, mi progreso en los últimos meses está definitivamente más allá de tu imaginación. Gremio por suscripción. Después de que Charlotte Lin Lin se fue, Barba Blanca miró a Marco significativamente. Marco, ¿quieres que papá te ayude a hablar? La expresión en el rostro de Barba Blanca también es un poco tímida. Aunque Charlotte Lin Lin y Marco son dos generaciones, sus cuerpos son la misma generación ahora. Y al menos, se verán como hombres guapos y mujeres hermosas en los próximos cientos de años. Aunque Charlotte Lin Lin tiene más de 80 hijos, ¿verdad? En el mundo de los piratas, a la mayoría de la gente no le importa esto. En cuanto a Barba Blanca, no tiene idea de Charlotte Lin Lin. Después de todo, si tienes una idea, estarás en ella cuando seas joven. Barba Blanca pensó, si Charlotte Lin Lin y Marco pueden hacerlo. Entonces Charlotte Lin Lin se convirtió en su nuera. Chicos buenos. Entonces había docenas de nietos a la vez. Skirting, esta gran familia se volvió animada de repente. Padre, no estés bromeando, es una diferencia generacional. Marco se rascó la cabeza, pero la expresión de su rostro es muy intrigante. Luolan se acercó y dijo con una sonrisa. Padre, no te preocupes, puedo decirle a Marco que tome la iniciativa. Capitán, tú. Marco o Jehov Yakugan. Ja ja ja. Los capitanes alrededor se rieron. Puf puf. De repente, el sonido de un micrófono telefónico salió del cuerpo de Ace. Ace sacó el micrófono y se conectó. ¿Qué pasa? Preguntó Yas. El escuadrón capitán, patrulla 590 interceptó a un espadachín de pelo verde y dijo que buscaba a tu hermano. ¿Qué tengo que hacer? Del otro lado del gusano telefónico, llegó la voz de un luchador de segunda división. ¿Buscando a mi hermano? LV Mao. Ace recordó rápidamente en su mente la apariencia de todos los que reclutaron a los piratas del cap. Se había reunido con los piratas del sombrero de paja en la primera mitad de Grand Line, por lo que todavía tenía una impresión de los piratas del sombrero de paja. Pronto, encontró un espadachín de cabello verde en su mente. ¿Se llama Zoro? Ace preguntó inconscientemente. Una respuesta vino del gusano telefónico. Sí, capitán. Acaba de informar a su familia que en efecto se llama Zoro. Entendido, entonces llévalo a buscarme. Ahora que se confirmó que era el compañero de Luffy, Ace notificó el lanzamiento. Como el capitán del segundo equipo de los piratas de Barba Blanca, no vale la pena mencionar dejar de tararear un poco este tipo de cosas. Tampoco hay necesidad de informar al capitán Wittebeard. Después de todo, este hombre vino a ver a su hermano y eran asuntos familiares de Ace. Padre, ustedes están ocupados, tengo algo que hacer, adelante. Después de saludar a todos, Ace tomó la iniciativa para salir del área de práctica privada de Wittebeard. No mucho tiempo. En la residencia de Ace, un luchador de la segunda división envió a un espadachín de pelo verde. ¡As! En el momento en que vio a Ace, Zoro se llenó de alegría. Zoro, hola. Ace sonrió y saludó a Zoro, luego indicó a los combatientes que podía retirarse. ¿Cómo encontraste este lugar? Escuché de Luffy antes que Bartolomeu Kuma te disparó cuando estabas en el archipiélago Sabaody, y ahora Luffy no se ha puesto en contacto con los otros miembros de la tripulación. No esperaba que encontrarás este lugar. Cuando Luffy llegue más tarde, estará muy feliz. Ace extendió su mano y le dijo a Zoro que se sentara y hablara. Zoro no fue cortés, se sentó, recogió la tetera y vertió media olla de agua. Sí, tienes razón. Cuando me dispararon volando, pensé que iba a morir. Pero no esperaba volar durante unos días y noches antes de aterrizar, y no me caí hasta morir. Mirando hacia atrás en la situación en ese momento, Zoro todavía se sentía increíble. Cayó del cielo, y no puede volar, no hay nada en absoluto. Simplemente indignante. Afortunadamente, hay un antiguo castillo en esa isla y no hay escasez de comida en él. Zoro no tiene ningún problema de supervivencia. Después de permanecer allí unos días, Zoro ajustó su condición y se preparó para salir de la isla en busca de Luffy. Entonces, lo que lo dejó sin palabras fue que cuando quería irse del castillo, fueron saliendo muchos gorilas. Estos gorilas incluso tenían cuchillos en sus manos. Hay un flujo de espada, y hay un segundo flujo de espada. Incluso hay un flujo de cuatro espadas que incluso toma un cuchillo al mismo tiempo. Después de eso, Zoro siguió peleando con el espadachín gorila afuera. Esos días han durado más de tres meses. Zoro salió de cientos de gorilas espadachines con una actitud absolutamente aplastante y salió con éxito de esta isla deshabitada. Más tarde, cuando Zoro llegó a una isla cercana, se enteró por los residentes locales de que la isla donde se había quedado durante más de tres meses resultó ser la residencia del espadachín número uno del mundo, Igeleye. Sin embargo, no sé por qué, Igeleye nunca apareció en estos tres meses. Y cuando Zoro se fue, también tomó algunas cosas valiosas del castillo, y luego cambió un poco de baile y como un enredo. Después de eso, Zoro compró un periódico y se enteró de la guerra superior. Por eso sabía el paradero de Luffy. Y luego todo el camino hacia los piratas de Barba Blanca. Luffy también dijo algo similar. Parece que Bartolomeu Kuma no tenía la intención de lastimarte, solo quería salvarte de Kizaru. Al escuchar lo que dijo Zoro, Ace asintió. Ace, aquí estoy. En este momento, una voz imprudente vino desde afuera. Luffy está aquí. Ace sonrió. Ya le había dicho a Luffy la noticia cuando supo que Zoro había venido a Luffy. Luffy. Al ver al temerario entrar por la puerta, Zoro inmediatamente lo saludó y abrazó a Luffy. Zoro, estás bien, es realmente genial. Al ver a Zoro aparecer frente a él, Luffy se volvió más seguro de su suposición. Al igual que Zoro, cuando Luffy aterrizó a salvo, supuso que los demás compañeros eran iguales. Ahora que Zoro estaba vivo, Luffy estaba extremadamente emocionado. Zoro, ¿qué pasa con tu herida? Al ver muchas heridas de arma blanca en la cámara húngara de Zoro Tanlu, las cejas de Luffy se pusieron serias de inmediato. Esta, mirando la lesión de sus unos, Zoro de repente se emocionó. Luffy, esta es la prueba de mi cultivo. He practicado día y noche en los últimos meses y he practicado en combate real. El progreso definitivamente está más allá de tu imaginación. Pensando en los resultados de su entrenamiento en los últimos meses, Zoro no pudo evitar presumir. En realidad, al enterarse de que Zoro ha hecho un gran progreso, Luffy también se puso feliz. Al mismo tiempo, dijo, Zoro, he mejorado mucho en los últimos meses. No esperaba que hubieras mejorado tanto. Es genial. Sin embargo, cuando escuchó a Luffy decir esto, Zoro negó con la cabeza de repente. No, no, no. Luffy, nuestro progreso es definitivamente diferente. Estoy practicando en combate real, y cada vez que practico mejoro en la crisis de vida o muerte. Obviamente, Zoro tiene mucha confianza en su progreso en los últimos meses. Pero no es de extrañar. Cada práctica se lleva a cabo en la batalla de la vida o la muerte, este tipo de mejora de la fuerza es la más cualitativa. Ey ey ey. Zoro, no subestimes a la gente, siento que mi progreso es mayor. Tianan, Luffy no está feliz. Su cultivo en los últimos meses ha sido en el mundo de los cómics, que en realidad es equivalente a décadas pasadas. Por supuesto, Tianan Luffy no es muy sensible al tiempo. Solo lo dejas practicar durante 100 años, y cuando salga a ver, todavía se ve así, pensará que son solo unos meses. Imposible. Luffy, mis condiciones de cultivo están absolutamente más allá de tu imaginación. Admítelo, mi progreso esta vez es mayor que el tuyo. Zoro no lo dejó pasar e inmediatamente se aprovechó de Luffy. Disparates. Mi progreso es mayor. Luffy niega firmemente. Luffy, no me creas, mi fuerza actual es definitivamente más fuerte que la tuya. Todavía no me lo creo. Los dos Tianan dirigieron sus cabezas e inmediatamente se pusieron de pie. Hace, que había estado observando durante mucho tiempo, se quedó sin palabras, luego se encogió de hombros y dijo. Dije que ustedes dos, no pueden pelear una pelea. ¿Por qué pistas puedes luchar? Ya que tenemos que juzgar quien es más fuerte, luchar es la mejor prueba. Oye. Al escuchar eso, los ojos de Luffy estaban abiertos y redondos, y miró a Ace, mostrando una expresión de repente. Tiene sentido. Ace, ¿cómo se te ocurrió un método tan bueno? Ace quiere estrangular a Luffy hasta la muerte. Esta mierda. Excepto tú, todos en este mundo pueden pensar en eso, ok. Está mal, la cabeza de alga verde frente a ti debería haber sido infectada por tu idiota. No puedo pensar en el principio. Oye. Zoro, salgamos a pelear exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre, no puedo pedirlo. Cuando los dos hablaron sobre pelear, inmediatamente se interesaron en Cero. Al ver esto, Ace negó con la cabeza sin palabras y luego lo siguió. Llegando al espacio abierto afuera, Luffy y Zoro se separaron por unos pocos metros. Luffy, sé que puede que no estés convencido, pero inmediatamente te convenceré. Zoro sacó las palabras de Edao, y estaba en su boca. Entonces, camina. Camina. Saca un cuchillo en cada mano. Zoro. No me culpes por no decírtelo, mi fuerza actual es realmente demasiado fuerte, un golpe puede derribarte. Luffy sacudió su puño derecho y advirtió a Zoro. Ja ja. Luffy, sabes que tu boca estará rígida. Viniendo. Zoro se rió, sus manos se abrieron repentinamente, como un ganso salvaje con las alas abiertas, y rápidamente corrió hacia Luffy. Estilo de tres espadas, caza de tigres. Al acercarse a Luffy, las manos de Zoro pasaron repentinamente sobre su cabeza y luego cayeron sobre su espalda, formando una postura extremadamente poderosa. ¿Eh? Este truco parece estar bien. Sintiendo el impulso del movimiento de Zoro, Luffy con calma hizo un comentario. ¿Ok? De repente, al escuchar a Luffy comentar así, Zoro casi se enfada. En realidad uso palabras tan subestimadas para decir este truco mío. Por favor, si alguien como el héroe de la espada número uno del mundo dice esto, me reconocerás, Zoro. Pero Luffy, tonto, ¿no fingiste ser demasiado cuando dijiste esto? Pensando en esto, el cuchillo en la mano de Zoro cortó inmediatamente, con la intención de darle una lección a Luffy. Al ver esto, Luffy no esquivó ni evitó, y directamente levantó una mano derecha. Huesos de goma. Vi a Luffy poner su mano derecha horizontalmente frente a él e inmediatamente se estiró, convirtiéndose en una línea de ropa bloqueando tres cuchillos. ¿Qué? Luffy estás loco. Al ver que Luffy en realidad usó brazos de carne y hueso para bloquear el ataque de su cazador de tigres, el corazón de Zoro casi se le sale de la boca. Zoro no dudó en interrumpir su movimiento a la fuerza, luego se retorció bruscamente y cortó el suelo junto a él. Está peleando, no lastimando o deshabilitando a Luffy. El impulso de este truco es extremadamente fuerte. Bajo el fuerte impulso, Zoro cambió repentinamente y se lanzó directamente al suelo. ¿Oye? ¿Zoro qué te pasa? ¿Cómo puede un buen truco de 0, 5 convertirse en un perro masticando barro? Mirando a Zoro en el suelo en un estado de vergüenza, Luffy se rascó la cabeza, mostrando una expresión confusa. Y. Zoro no puede esperar para aplastar la cara de Luffy con un puñetazo. ¿Qué pasa conmigo? ¿Te da tanta vergüenza preguntarme qué está pasando? Si no estuviera preocupado por cortarte el brazo en este momento, ¿cómo podría estar tan avergonzado? ¿Veis? Todavía te ríes de mi perro. Este idiota capitán está realmente enojado. Zoro estaba tan enojado que se levantó y dijo enojado. Idiota, si no cambiara el truco a tiempo ahora, ahora serías el capitán Manco. ¿Ah? Manco? Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Luffy frunció el ceño y las comisuras de su boca se torcieron, ¿cómo es posible? Mis huesos son la sustancia más dura del mundo, incluso si sus tres cuchillos fueran cortados, es imposible lastimarme el brazo. ¿Ah? El límite de sangre de The Ad Bone Pulse no solo son huesos súper duros, sino también una capacidad de autocuración súper poderosa. Al escuchar a Luffy decir cosas tan inexplicables, Zoro apareció directamente con un signo de interrogación negro. Maldita sea, ¿hay un problema con mi cerebro? ¿Tú no crees? Al ver la expresión de Zoro, Luffy estiró su mano hacia adelante y dijo, córtalo. Si puedes solucionar un pequeño problema, serás el capitán en el futuro. Solicite un pedido personalizado, solicite un pedido completo, solicite una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 234 Zoro expresa dudas sobre la vida gremio por suscripción. Cortarlo. Si puedes solucionar un pequeño problema, serás el capitán en el futuro. Luffy estiró su brazo frente a Zoro, posando una mirada atrevida. Los rasgos faciales de Zoro estaban todos juntos, y miró a Luffy de manera extraña. Si, ¿no es un problema con tu cerebro? Pero cuando vio la mirada robusta de Luffy, pensó, está bien, hermano te dará una pequeña lección. Entonces, tan pronto como Zoro giró su muñeca, el cuchillo en su mano derecha fue cortado. Por supuesto, su fuerza está bien controlada. Con su fuerza y precisión, debería cortar el brazo de Luffy en una herida de unos dos centímetros de profundidad. Tal lesión se puede ver claramente, pero no causará mucho daño a Luffy. Sin embargo, cuando la hoja tocó el brazo de Luffy, Zoro solo sintió que lo que había golpeado no era un brazo humano, sino un diamante extremadamente fuerte. Durán. Incluso hizo un sonido de efectos especiales mágicos. Oye. Zoro mostró una expresión de sorpresa, ¿qué pasa? ¿Cultivaste armamenta aquí? ¿Armamento aquí? Por supuesto que lo haré, pero no usé armamenta aquí en este momento. Luffy levantó su brazo y lo levantó frente a Zoro, señalando. Zoro miró el brazo de Luffy. De hecho, no había un medio de laca negra en este brazo, y el armamento aquí obviamente no se usó. Sin embargo, los ojos de Zoro se posaron en el brazo de Luffy y vieron la herida en el brazo de Luffy. Hum. ¿Qué pasó? Acabo de verlo como si hubiera cortado un diamante, ¿por qué el brazo de Luffy todavía mostraba signos de haber sido cortado? Luffy, ¿qué pasa? No pude cortarlo en este momento, ¿por qué todavía hay sangre en tu brazo? Zoro preguntó con desconfianza. ¿No acabo de decir eso? Mis huesos son la sustancia más dura del mundo, pero no mencioné la piel. Cortaste mi piel con un solo cuchillo, pero no pudiste lastimar mis huesos, ¿entiendes? Como explicó Luffy, usando el poder de The Ad Bone Pulse, curó instantáneamente la herida en su piel. ¿Qué? De repente, al ver que la herida de Luffy sanaba automáticamente, Zoro volvió a gritar. Luluffy, tu herida. Los ojos de Zoro se abrieron, y agarró el brazo de Luffy, luciendo sorprendido. No te sorprendas, esta es mi habilidad de autocuración. Mirar. Dicho esto, el brazo de Luffy sobresalió de repente y un trozo de hueso salió de su brazo a través de la piel. ¿Qué? Zoro se sorprendió por esta escena repentina, y su mandíbula cayó al suelo con la boca abierta. Luffy, ¿tú, te rompiste la mano? Con miradas horrorizadas en sus ojos, Zoro apuntó con su dedo a la hoja rota del bosque de sangre que Luffy acababa de perforar en su piel. Bueno, sí, está roto por el momento. Luffy asintió, luego presionó sus huesos hacia atrás. En el momento siguiente, la piel perforada se culó de nuevo. Nani. Zoro estaba tan sorprendido de saltar. Joder. Acabo de tener alucinaciones. Se frotó los ojos y volvió a mirar el brazo de Luffy. Luego recógelo, mira a la izquierda y a la derecha. Luffy, tu brazo se partió hace un momento, y luego sanó de nuevo. Los ojos de Zoro estaban muy abiertos y sorprendidos. Sí, o te lo mostraré de nuevo. Ver a Zoro parecía un poco increíble, preguntó Luffy. ¿Eh? No es necesario, no es necesario. Zoro agitó sus manos una y otra vez. Aunque ahora está seguro de que Luffy no está herido, pero en la escena de ahora, solo verlo con sus propios ojos adormecerá el cuero cabelludo. ¡Qué mierda! ¡Ja ja! Zoro, no importa cuánto mejore tu fuerza, definitivamente no podrás compararte conmigo. Al ver la mirada divertida de Zoro, Luffy también se rió alegremente. ¡Hum! Aunque Zoro admite que las habilidades de Luffy son mágicas, dejarlo admitir que es inferior al oponente antes de tener una prueba. Esto es imposible. Luffy, quien es fuerte y quien es débil, lo sabré después de un juicio. Zoro no estaba muy convencido. Bueno, me cortas ahora, te hago saber cuál es la brecha. Luffy volvió a poner su brazo horizontalmente frente a él y dijo estúpidamente. Ok. Esto es lo que dijiste. Esta vez, a Zoro ya no le preocupaba si cortaría a Luffy. Él tiró de una distancia y luego estalló. Tres espadas caza del tigre. Acompañado por una feroz espada de luz, el corte profundo de Zoro aterrizó instantáneamente en el brazo de Luffy. Hinchado. Con un sonido sordo, el polvo se levantó. Zoro, ¿no has comido? Luffy se cruzó de brazos, miró a Zoro, que estaba atacando, y bromeó deliberadamente. Maldición. Fue ridiculizado. Zoro estaba furioso, pisó su pie y pateó el brazo de Luffy, luego la fuerza de rebote se alejó rápidamente de nuevo. El truco de ahora puede decirse que es una tentación. Entiende que los huesos de Luffy son muy duros, Zoro ya no tiene escrúpulos. Luffy. Quiero usar mi golpe más fuerte. Tenga cuidado de ti mismo. Zoro golpeó sus manos y sacó dos cuchillos y un cuchillo en su boca, una forma especial. No te preocupes, no importa cuán fuertes sean tus movimientos, no dañará mi pelaje. Zoro, déjalo así, dijo Luffy con la boca llena de colmillo blanco, sonriendo. Pero cuanto más habla Luffy en un tono tan normal, más inaceptable hace a Zoro. Bastardo. Sintiendo que Luffy lo observaba por completo, Zoro estaba enojado. Nueve montañas y ocho mares, los que no tienen yo. Verdad profunda al estilo de las tres espadas tres mil mundos. Este truco es el secreto más fuerte que ha descubierto durante la batalla con los espadachines orangutanes en los últimos tres meses. Los dos cuchillos en ambas manos están bajo el control de Zoro, formando un poderoso torbellino. Al momento siguiente, Zoro agredió violentamente a Luffy. Es extremadamente rápido. Sin embargo, este tipo de velocidad es casi máxima para la gente común, y bajo la percepción del aquí de observación de Luffy, no hay forma de esconderse. Luffy simplemente agitó su mano al azar e hizo que su brazo coincidiera con el corte de Zoro. Hinchado. El corte extremadamente afilado cortó la piel en el momento en que se encontró con el brazo de Luffy, y luego quedó instantáneamente congelado por el hueso. ¿Qué? Zoro estaba completamente atónito. Si el cazador de tigres fue bloqueado por el truco en este momento, aún puede aceptarlo. Pero ahora este truco es su secreto más fuerte. El poder de este golpe fue cuando Tao Aullador cortó directamente a docenas de gorilas espadachines y gritaron. Pero, mirando al inmóvil Luffy frente a él, Zoro se puso a pensar en la vida. Ja ja ja. Zoro, dime un secreto. Luffy se inclinó y dijo con una sonrisa en el oído de Zoro. ¿Qué secreto? Cuando Zoro lo escuchó, Luffy simplemente tomó un truco. Luffy dijo, en realidad, ni siquiera usé el 1% de mi fuerza en este momento. Zoro le dio la vuelta a Yakugan. Mierda. ¿Tú lo dices? Luffy. No entiendo, ¿tu cuerpo no era así antes? ¿Por qué es así ahora? El rostro de Zoro estaba lleno de confusión. Realmente no entiende a Don. Naturalmente, Luffy no le ocultaría nada a Zoro. Explicó. Mi habilidad se llama The Ad Bone Pulse. Es una habilidad que puede convertir huesos en armas. Además, mis huesos pueden crecer, dividirse, curarse, etc. al instante. Espera. ¿Qué? Zoro está aún más confundido. Se preguntó. ¿Cómo puede ser esto? ¿Tu Rubber Fruit desarrolló un nuevo truco? Luffy negó con la cabeza y dijo. No, aprendí esta habilidad de los cómics. Historietas. Está bien si no lo dices, así que el color incómodo en la cara de Zoro es más intenso. ¿Sí? Sé que debes sentirte increíble, porque yo era el mismo al principio. Pero mientras hayas visto la magia de los cómics, entenderás todo. Luffy continuó explicando. ¿En realidad? ¿Qué manga? Muéstrame. Zoro sabía que aunque Luffy era un estupefacto, casi nunca mentía. Dado que Luffy dijo que hay cómics tan increíbles, debe haberlos. Zoro no puede esperar para ver este tipo de cómics. Ok. Espera un minuto. Dicho esto, Luffy sacó sus tres cómics y se los entregó a Zoro. Pero Ace lo detuvo de repente. Espera un momento. Ace extendió la mano y lo presionó contra el de Luffy. Oye. ¿As? Con un signo de interrogación en el rostro de Luffy, miró a Ace. Estúpido. Realmente no entiendes las reglas. Esta caricatura te la dio el capitán. Incluso si desea compartirlo con otros, debe obtener la aprobación del capitán. Dijo Ace, estirando la mano y golpeando la cabeza de Luffy. ¿Ah? ¿Quieres hacer esto? Luffy dijo que es muy difícil entender la relación humana y la sofisticación. Resultó ser cosa de otra persona. Ace tiene razón, realmente requiere el consentimiento de otra persona. Zoro tenía sentido e inmediatamente rechazó el cómic de Luffy. El problema es que tú, el capitán de los piratas de Barba Blanca, eres un gran hombre. Parece que tampoco puedo verlo. Luffy se rascó la cabeza y dijo. Ace pensó por un momento, pensó por un momento y dijo. Bueno, déjame llevarte a preguntarle al capitán y ver qué dice el capitán. Bien. Muy bien. No mucho después, Ace llevó a Luffy y Zoro al móvil. Sacó el micrófono y llamó a Lugolan. Oye, capitán, ¿has vuelto? Oh, es Ace. Acabo de regresar del lado de papá, y estoy casi en Moby Dick. ¿Qué pasa? En el otro extremo del gusano telefónico, llegó la voz de Lugolan. Resulta que estoy en el Moby Dick, espera a que llegues. Eso está bien. Con eso, Lugolan colgó el gusano del teléfono. Después de un rato, Lugolan llegó a la cubierta y de repente levantó una ceja. Beso. Rey Luffy está aquí. Capitán, déjeme presentarle. Este es el compañero de mi hermano Luffy, su nombre es Zoro. Bartolomeu Kuma lo golpeó antes en el archipiélago Sabaody, y ahora estoy buscando a mi hermano. Ace se presentó de inmediato. ¿Eh? De repente, Lugolan sintió curiosidad. ¿Luggy Wang no se perdió? También es increíble. Lugolan miró a Zoro y de repente pensó en algo, así que preguntó. Después de que Bartolomeu Kuma te disparó, ¿qué aterrizó en la isla Kraikana? Debido a que Aukye ahora se ha unido al World Palace, Lugolan tiene un poco de curiosidad. ¿Aukye en esta línea de tiempo realmente enseña a Zoro el manejo de la espada? Sí, ¿cómo lo supiste? Cuando Lugolan 590Lan de repente dijo el nombre de esta isla, Zoro se quedó atónico. Llegó al chasis de los piratas de Barba Blanca, pero nunca dijo en qué isla aterrizó. Incluso después de dejar Kraikana, aprendió el nombre de la isla de los residentes de la isla vecina. Sin embargo, el capitán del regimiento pirata de Barba Blanca frente a él y él mismo nunca habían visto ningún lado, sino que directamente dijeron el nombre de la isla Kraikana. ¿Cómo puede esto hacer que Zoro no se sorprenda? No te sorprendas, Zoro. Nuestro capitán es omnipotente. Aze miró a Zoro y recordó. Aunque se sorprendió cuando escuchó a Lugolan hablar sobre la isla Kraikana, pero después de pensarlo detenidamente, este es el capitán. ¿Qué es tan increíble? Lugolan luego preguntó. ¿Conociste a Miaukalli? No, no hay nadie en ese castillo. Por el contrario, hay un grupo de gorilas con cuchillos afuera. Luché con los gorilas durante más de tres meses antes de salir. Zoro dijo con sinceridad. De verdad, parece que el efecto mariposa todavía existe. No sé si las experiencias de otras personas en el grupo de los sombreros de paja hayan cambiado. Capitán Lugolan, Aze dijo que eres omnipotente, entonces, ¿sabes dónde cayeron mis otros amigos? De repente, Luffy llegó a esa frase sin pensar. Extraña mucho a los compañeros del grupo sombrero de paja en su corazón ahora. Solo porque no sé a dónde van todos, solo puedo extrañarlo. Sin embargo, Lugolan solo mencionó la isla donde había caído Zoro, lo que hizo que Luffy se sintiera desesperanzado. Bueno, yo sé. ¿Quieres recuperarlos? Lugolan asintió. Guay. Realmente saben. De repente, al escuchar la respuesta afirmativa de la boca de Lugolan, Luffy se sorprendió gratamente. Zoro estaba igualmente emocionado y dijo. Es genial. Capitán Lugolan, dígame rápidamente dónde están mis amigos, los encontraré. Preguntó Luffy con seriedad. Está bien, dejaré que Pudding haga un memorándum más tarde y lo ponga en tu cabeza. Lugolan sonrió. Basado en su conocimiento de Luffy, si le escribes la ubicación, perderá la nota al 100%. Afortunadamente, existe Little Pudding, que puede evitar perfectamente este tipo de problemas. Un Luffy, ¿no vinimos al capitán para preguntarle sobre eso? En ese momento, Aze sintió que el tema se estaba llevando más y más lejos, y rápidamente se lo recordó. Guay. Sí sí. Luffy también se despertó. Inmediatamente miró a Lugolan y dijo sinceramente. Capitán Lugolan, ¿puedo llevar a Zoro a leer el cómic que me diste? Buscar pedido personalizado, solicitar pedido completo, pide una recompensa, pide un pase mensual. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 235 El aliento del sol de Zoro, despertando el patrón de Madara. Arrodillarse para suscribirse. Capitán Lugolan, ¿puedo llevar a Zoro a leer el cómic que me diste? Luffy le preguntó qué sentía. ¿Tu manga muestra a Zoro? Al escuchar esto, Lugolan frunció el ceño. Boquí abierto. Al ver la expresión y apariencia de Lugolan, el corazón de Luffy se elevó de repente. Zoro también tiene un mal presentimiento. Efectivamente, al momento siguiente, escuché a Lugolan decir. Esa es tu caricatura, ¿por qué llevarlo a ver? Bien. El capitán claramente lo rechazó. Al ver esta atmósfera, Aze inmediatamente pensó en ella para hacer una ronda. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de decir algo, escuchó a Lugolan continuar. Si este niño con cabeza de alga verde quiere leer cómics, Aze, llévalo a la cabaña del acantilado y déjalo encontrar la oportunidad. Antiguo testamento. De repente, al escuchar que Lugolan había llegado a tal punto de inflexión, toda la cara de Aze estaba terca. Creía haberlo oído mal. Sabes, la única persona que puede ir a la cabaña del acantilado a leer cómics es el capitán del grupo pirata de Barba Blanca. Además, solo Luffy es el hermano menor de Aze, por lo que es elegible para ir a la cabaña del acantilado a leer cómics. Cuando los piratas de la tía llegaron a unirse con los piratas de Barba Blanca, ni siquiera la tía y los cuatro generales del postre pudieron entrar en la cabaña del acantilado. Sin embargo, ahora, de repente escuché a Lugolan decir que Zoro también puede ir a la cabaña del acantilado, lo que hace que Aze sea un poco increíble. Aunque Zoro es el compañero de Luffy, no importa cuán confiable sea, el capitán todavía lo ve por primera vez. ¿Darle tanta confianza a Zoro? Subconscientemente, Aze reconfirmó y preguntó. Capitán, ¿quiere dejar que Zoro vaya a la cabaña del acantilado a leer cómics? Sí. Te dejo esto a ti. Lugolan asintió. Este tipo de cosas pueden parecer increíbles para Aze, pero para Lugolan, no es nada. Es un viajero y, por supuesto, sabe que Zoro es confiable. Este chico, el talento debe ser suficiente. Además, este tipo se ha dado cuenta de la poderosa habilidad, y ciertamente no hará nada de traición. Además, da un paso atrás de 10,000, incluso si Zoro realmente pierde la cabeza y comete alguna traición, ¿qué puede hacer? Lugolan puede exprimirlo hasta la muerte con una sola mano. ¡Guau! ¡Genial! Capitán Lugolan, gracias. Eres una persona tan maravillosa. Luffy mantuvo sus manos en alto, su rostro lleno de emoción. Zoro parecía reacio. ¿Qué pasa? Luffy, ¿por qué estás tan emocionado? Idiota Zoro, gracias Capitán Lugolan. Te ha dado grandes beneficios. Al ver que Zoro todavía estaba aturdido, Luffy inmediatamente presionó la cabeza de Zoro con una mano y lo obligó a inclinarse ante Lugolan. Oh, gracias, gracias. Zoro le agradeció aturdido. Lugolan sonrió, luego miró a Luffy y preguntó. Luffy, ¿preguntaste sobre el paradero de tus amigos hace un momento, estás planeando recuperarlos a todos? Luffy se tapó las fosas nasales y dijo. Sí, voy a ser el hombre de One Piece. Cuando reúna a mis compañeros, continuaré hasta la última isla con todos. Bueno, ese es el caso, entonces te ayudaré. Después de encontrar a todos tus socios, puedes dejar que vengan aquí a leer cómics, y después de que hayan mejorado sus puntos fuertes, irán a Raftel. Lugolan dijo. Lugolan está realmente muy interesada en el asunto de Raftel, la isla definitiva. Sin embargo, esto no es algo a lo que puedas ir si quieres. Al menos, en opinión de Lugolan, la persona más adecuada para ir debe ser el grupo de sombreros de paja de Luffy. No tiene tiempo para ir ahora, pero si puede invertir en Luffy, también es una buena opción. Cuando Luffy regrese, el secreto de Raftel naturalmente se resolverá. Eso sí, los integrantes del ex equipo de Roger siguen estando, y también han estado ahí. Es solo que no están destinados. Aunque se han ido, ¿quién puede garantizar que lo que ven será lo mismo que el grupo de sombrero de paja? Además, el fantasma sabe si pueden decir la verdad. Y si Luffy se fuera, definitivamente no diría mentiras cuando regresara. En realidad, Capitán Lugolan, eres una buena persona. Al escuchar el apoyo de Lugolan para que se convirtiera en One Piece, Luffy saltó emocionado. Dame la dirección de mi compañero, luego me iré ahora. Iré contigo también. Zoro acababa de reunirse con Luffy y no quería separarse tan pronto. Sin embargo, Lugolan lo detuvo y dijo. Cabeza de alga verde, no te unas a la diversión. Tu fuerza actual no es suficiente para que Luffy lo aplaste con un dedo del pie, y también agregará caos si te vas. Zoro sintió que Hungría fue apuñalada en la boca. Sí, Zoro, será mejor que practiques bien primero. El Capitán Lugolan accedió a dejarte leer los cómics. Esta es una gran oportunidad. Si no puedes obtener la habilidad de los cómics, tu fuerza nunca será tan buena como la mía. Es un dedo del pie. Luffy persuadió con una cara seria. Soplo. Zoro sintió que Hungría fue apuñalada de nuevo. Yo te digo, ¿es tan natural despreciar a las personas? ¿Luffy va solo? Hace frunció el ceño, conoce a su hermano demasiado bien, este tipo, donde quiera que vaya. Causará problemas. Aunque su fuerza ahora es fuerte, el vuelco del bote en la zanja es simplemente una operación básica para él. Hace dijo con certeza. Nunca pensarás en cuál será el próximo espectáculo de Luffy. Lugolan tiene la misma idea que Hace. Lugolan miró a Hace y dijo con una sonrisa. Si se va solo, supongo que no volverá. Hace, ve con tu hermano. Ok. No te preocupes, el Capitán completará la tarea. Al escuchar las palabras de Lugolan, Hace se sintió aliviado. Ahora que el Capitán se ha abierto, entonces el anciano definitivamente no lo detendrá. Solo aprovecha este tiempo para salir a por una ola. Dicho esto, Hace levantó a Zoro y voló hacia la cabaña del acantilado. En cuanto a Luffy, Lugolan lo llevó a la cabina del móvil. Lugolan le dijo a Pudding sobre la ubicación actual del resto de los piratas del sombrero de paja, y luego Pudding usó la habilidad de la fruta para editar una película de memoria directamente en la cabeza de Luffy. Al día siguiente, Hace y Luffy partieron. Al mismo tiempo, en la choza del acantilado, Zoro ha leído más de una docena de historietas desde ayer. Estos cómics son realmente como lo que dijo Luffy, ¿puedes comprender las habilidades de ellos? Zoro dijo que era un poco escéptico acerca de la vida. Al ver que todo parecía incómodo, no comprendí nada. Sin embargo, hay una cosa que decir, las tramas de estas novelas son realmente buenas. Luego tiró el One Hit Kid de Rereye. Villager Rain en su mano, y recogió otra caricatura sobre un cuchillo. Como un espadachín que aspira a convertirse en el espadachín número uno del mundo, Zoro solo leyó cómics relacionados con espadas desde el principio. El aliento del sol. Mirando a un personaje masculino en la portada, Zoro leyó el nombre del cómic. Luego, abrió la caricatura y pronto cayó en ella. En este mundo, existen cosas como los fantasmas. La gente común está completamente desesperada frente a los fantasmas. Atraído por la trama, Zoro se introdujo en el mundo del cómic. Se consideraba a sí mismo como una persona ordinaria en este mundo. Cuando se enfrentó al ataque de una criatura como un fantasma, descubrió que no tenía ninguna posibilidad de ganar de todos modos. Sin embargo, después del nacimiento del hombre Woyuanji, todo cambió. Inesperadamente, inventé un método de cultivo que permite a los humanos comunes tener la poderosa habilidad de matar fantasmas. Se puede decir que tal talento para el kendo es el techo de los humanos. Ver a Higuo Woyuanji en los cómics creó el método de práctica de Rizibreat, Zoro no pudo evitar sentir una inmensa admiración. Este no es el título honorífico del espadachín número 1 del mundo y el espadachín número 2 del mundo. Existe como el antepasado del kendo. ¿Es esta la danza circular del aliento del sol? Está cerca del método de respiración y usa la habilidad de la llama. Es asombroso. Mientras miraba el manga, Zoro hizo un gesto con el aliento del sol y un baile circular con Higuo Woyuan en el manga. A medida que el progreso de los cómics se profundizó, pronto comenzó la batalla entre Higuo Woyuanji y Uumi. Nani. Muy fuerte. Cuando vi a Higuo Woyuanji como un humano ordinario, golpeando al rey fantasma más fuerte con una postura aplastante absoluta, los ojos de Zoro se cayeron. Maldita sea. Si tan solo pudiera aprender este método de respiración. Zoro está completamente obsesionado con este tipo de método de entrenamiento de kendo. Antes de darme cuenta, este cómic vio el final. ¿Aparecerá? Dejando el manga, Zoro forzó sus ojos, levantó la cabeza e hizo un estado de espera a que florecieran las flores. Estaba extremadamente nervioso, respirando profundamente. Un momento después. ¿Ruan Wu, Bilu o Tian? Tian. Espejo rojo del sol, sol mágico, tren, sol ardiente, Yanguatu, volante de llama solar, giro del sol poniente, Glorian League, Sanalo Dragone Adance, Flame Adance. Cuando Yuan Wu se encuentra con Ian Wu, es un anillo de sol más caliente. Tal voz apareció de repente en la mente de Zoro. Al momento siguiente, Zoro sintió que los poros de todo su cuerpo se relajaban repentinamente. Es una sensación de que el hueco en cualquier parte del cuerpo está conectado con el aire exterior. Cuando Zoro comenzó a inhalar, como el elemento sol flotando en el aire, como los elfos que se activaron repentinamente, se precipitó locamente hacia el cuerpo de Zoro. Estos elementos del día entran como locos en el cuerpo de Zoro a través de la boca y la nariz. Al mismo tiempo, el elemento sol adherido a la superficie del cuerpo de Zoro también entrará en su cuerpo a través de la brecha en el cuerpo de Zoro. Esta. Zoro abrió los ojos de repente, y su expresión de emoción casi inundó su rostro. Realmente entiendo el uso del aliento de este día. No puedo creer que en realidad obtuve este poderoso método de cultivo, Zoro está atónito. De repente recordó lo que Luffy le había dicho antes, y después de darse cuenta de sus habilidades, Viendo este cómic nuevamente, puede ingresar al mundo de los cómics y comenzar a practicar. Pensando en esto, Zoro volvió a tomar el cómic Breate of the Sun sin dudarlo y lo abrió. Zoro solo sintió que había un destello de luz frente a él, y el mundo había cambiado. Este es un patio antiguo. En el patio, un joven practicaba kendo en un rincón. ¿Sí? Es él. Zoro reconoció a Hiwoyuanji de un vistazo, e inmediatamente corrió y se inclinó directamente. Mayor, por favor, enséñame a practicar la respiración del sol. Dado que la felicidad llegó tan repentinamente, Zoro aún no se ha dado cuenta de que en realidad tiene el método de cultivo de Sun Breate. Lo siguiente que debe hacer es pasar mucho tiempo practicando. Por supuesto, cuando ingresas al mundo de los cómics, puedes practicar junto con Hiwoyuan y obtener el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Mayor. Zoro esperó un momento, no esperó la respuesta de Hiwoyuanji, levantó la cabeza con duda y miró a Hiwoyuanji. Cepillo. La espada de Hiwoyuanji cortó hacia Zoro. Zoro sonrió de nuevo y estuvo a punto de esquivar. De repente pensé, tal vez esta es la prueba de los predecesores para mí. De repente, apretó los dientes y siguió arrodillándose. Al momento siguiente, siguiendo el cuchillo de Hiwoyuan, de Lin Woro, cortado del cuerpo de Zoro. Oye. Zoro estaba un poco desconcertado. Solo entonces encontré el problema. Inconscientemente estiró su mano para probar a Hiwoyuanji, y descubrió que su brazo atravesaba el cuerpo de Hiwoyuanji. Nani. Zoro parecía estupefacto. ¿Estaba solo de rodillas hace un momento? Ya que él y yo no interferimos entre nosotros, no podría cultivarme a su lado con tranquilidad. Al pensar en esto, Zoro inmediatamente sacó una palabra de paz. Dado que es la práctica de la respiración, entonces no consideramos primero el problema del flujo continuo, primero practicamos el método de respiración y luego lo aplicamos al flujo continuo. Según la técnica de espada de Hiwoyuanji, Zoro sigue acelerando. La temperatura corporal comenzó a aumentar en altura. El latido del corazón también ha comenzado a acelerarse. 37,5 grados centígrados. 38,2 grados centígrados. 38,9 grados centígrados. 39,2 grados centígrados. Logrado. En este momento, en el rostro de Zoro, apareció de repente un patrón de Madara con forma de llama carmesí. El área de este patrón de Madara no es grande. Sin embargo, sucedió que se extendió desde el parpado superior del ojo izquierdo de Zoro hasta el parpado inferior, como si una llama hubiera cruzado la barra del ojo izquierdo de Zoro. Parece único y dominante. Buscar pedido personalizado, solicitar pedido completo. Pide premio, pide pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 236. Luffy agarra a Great Eruption en su mano, colgando 1 o 4. Arrodillarse para suscribirse. Moby Dick. Timbre. Zoro entiende el aliento del sol al leer tu manga El Aliento del Sol. El anfitrión obtiene el método de práctica simultáneamente. Ding. El anfitrión gana 25,000 puntos de energía misteriosa. El rápido sonido del sistema apareció en la mente de Lugolan. En realidad es el aliento del sol. Esto es un poco ridículo. Aunque el mundo de Demon Slayer Blade parece menos poderoso que el mundo pirata, Samreat es un método de cultivo. Este método de cultivo puede aplastar directamente al fantasma más poderoso que un humano común haya cultivado. Es suficiente para demostrar cuán desafiante es este método de cultivo. Y el físico del agente de Pirate World es sin duda bastante fuerte. Con el físico de un monstruo como Zoro, junto con este método de entrenamiento a nivel de insecto, el fantasma sabe qué altura puede alcanzar. Es algo interesante, pero espero con ansias el éxito de Zoro en el entrenamiento. Lugolan sonrió y luego pasó a dibujar cómics. Justo cuando los piratas de Barba Blanca estaban practicando vigorosamente, el mar no estaba en paz. Los funcionarios especiales del Palacio Mundial han sido enviados en grandes cantidades, y mientras sean cualquier poder que pueda convertirse en un aliado del grupo pirata de Barba Blanca, serán eliminados por el Palacio Mundial por Leiting. El cuartel general naval de Marineford sufrió graves daños durante la guerra en la parte superior. No solo un tercio de la isla se hundió en el mar, sino que la parte restante también estaba plagada de agujeros, y había muchos pozos marinos. El edificio original del cuartel general naval quedó completamente reducido a escombros en esta guerra. Como resultado, Marineford ya no puede realizar ninguna construcción. El cuartel general naval también se mudó al Nuevo Mundo y usó toda su energía para protegerse contra los piratas de Barba Blanca. El tiempo vuela, han pasado diez días. Nuevo Mundo, Isla Bardigo. Este es el campamento base del ejército de Cuero. Robin fue fotografiado por Bartolomeu Kuma y voló a un país en un puente en Easdlu, Tequila Wolf. Ese lugar está lleno de esclavos, se envía especialmente a aquellos civiles y criminales que se niegan a unirse a la capital del mundo para realizar trabajos oscuros. Sin embargo, Robin tuvo suerte, y no pasó mucho tiempo antes de que Robin corriera hacia el ejército para rescatarlo. Es por eso que Robin ahora está en Valdigo Island, el campamento base del ejército revolucionario. El jefe, no es bueno. Marine fue encontrado en el área de Valsea. Parece que el almirante Sakazuki de Marine 590 vino en persona. Un ejército de Cuero se apresuró a un edificio e informó con entusiasmo. En esta habitación, un hombre con un corte de pelo atrevido y un extraño tatuaje cruzado en la cara se dio la vuelta lentamente y miró al espía del ejército de Cuero. ¿Está claro? Están frente a la dirección de Valdigo Island. ¿Estás aquí? ¿Sí? Vinieron un total de tres buques de guerra. Gracias al detector de gran altitud inventado recientemente por el capitán Lindbergh, podemos detectar con seguridad la situación en el buque de guerra. Los espías del Jehujun informan muy positivamente. Entonces, Marine descubrió este lugar. Al escuchar esto, Longwayway, el líder del ejército revolucionario, dijo. Después de pensarlo, sacó el gusano del teléfono y marcó una llamada. Oye, Sabo, notifica a todos, listo para transferir. Luego, Long miró a los espías del ejército de Jehujun frente a él y ordenó. Ve e informa al cuervo para que venga a verme. ¿Sí? Gran jefe. Los espías de Jehujun respondieron de inmediato y se fueron. No mucho después, llegó un calvo con plumas negras, con una máscara de metal como el pico de un pájaro en la boca. Él es el cuervo que Long acaba de mencionar, y también es el comandante del ejército del norte del ejército revolucionario. Gran jefe. La voz del cuervo es muy pequeña, y toda la persona parece un sentimiento sombrío, lo cual es terrible. Acaínu ha traído gente aquí, tenemos que mudarnos aquí. Tú y yo compraremos tiempo para todos, dijo Longshen. Acaínu. Al escuchar este nombre, los ojos del cuervo obviamente inmediatamente produjeron un color digno, y luego asintió y dijo. Está bien. Zona del mar de Bar. Tres barcos de guerra navegan aquí. En la cubierta de un buque de guerra en el medio, el perro rojo frunció el ceño y miró al ayudante a su lado. ¿Estás seguro de que el ejército revolucionario realmente se puede encontrar en esta zona marítima? Esto ya ha navegado una distancia tan larga, y no he visto la sombra de la mitad del ejército de cuero. Esto hizo que Acaínu no pudiera evitar dudar si la información del ayudante era correcta. Almirante. De acuerdo con la realidad de inteligencia, esta área del mar debe ser correcta. Pero también sabes que el ejército revolucionario siempre es muy astuto. Dado que acecha en esta área del mar, definitivamente no será fácil para nosotros encontrarlo. El ayudante estaba bastante seguro de su inteligencia. MMM. Después de respirar hondo, las cejas de Sakazuki todavía estaban fruncidas, miró el mar a lo lejos y lo ignoró. Pero de repente, la esquina de su ojo revoloteó. Eh. Volvió la cabeza abruptamente y miró al mar en el lado oeste. Eh. En realidad hay un bote pequeño. Era una pequeña embarcación con una característica especial que quemaba llamas como combustible para su propulsión. Sin embargo, el grupo de piratas colgado en él es muy ostentoso. Eso es un largo caneo de barba blanca. ¿Los piratas de barba blanca? Al ver la aparición del estandarte pirata, los ojos de Akaínu de repente se volvieron fríos. Luego, sus ojos se posaron en las dos figuras en el bote. Uno está acostado en una pequeña terraza, con las piernas de Erlan inclinadas, el sombrero de vaquero pegado a su cara, y está tomando el sol. El otro está sentado en la escultura frente al arco, mirando muy segundo. Con solo una mirada, Akaínu no se calma en un instante. Resultaron ser ellos. No hay duda de que las dos personas en este barco son Lucy y Ace, quienes van a encontrar a Robin de regreso. Justo cuando Akaínu encontró a Lucy y Ace, Lucy naturalmente vio el buque de guerra por delante. ¿Oye? As, hay tres buques de guerra adelante. Lucy estiró su brazo y apareció junto a la pierna de Ace, luego el dedo índice perforó la piel y la punta empujó directamente a Ace. Oh. Ace aulló y rebotó en la cubierta. Idiota Lucy. ¿Cuántas veces he dicho no me pinches con tu maldito hueso? Debido a que Ace se vio afectada por los efectos secundarios de Dragon Sliding Magic, estuvo mareada en el camino, por lo que solo podía estar más cómoda cuando estaba acostada en la cubierta. Ahora tengo que ser pinchado con un hueso por Lucy, dices que Ace está sin aliento. Con rabia, las llamas brotaron de los pies de Ace e inmediatamente se separaron de la cubierta. Lo mágico es que en cuanto el barco no está en contacto con el barco, el mareo está inmediatamente en contacto. Ace también se ha vuelto vivo. Estaba a punto de limpiar a Lucy cuando de repente notó el buque de guerra por delante. ¿Buque de guerra? Ace frunció el ceño y las llamas bajo sus pies estallaron con más intensidad. Cuando una persona llega a gran altura, el campo de visión se amplía aún más. Ace vio a Kainu en la cubierta del buque de guerra de un vistazo. Resultó ser este perro rojo. Una mirada de ira salió de la cara de Ace inmediatamente. En el momento de la guerra, Ace recordaba claramente que la razón por la cual la araña vórtice gigante Squirt apuñaló a papá barba blanca con un cuchillo fue que a Kainu lo enganó. Aunque la estrategia fue desarrollada por Sengoku, la ejecución fue realizada por a Kainu. En ese momento, al ver a papá barba blanca apuñalado con un cuchillo, Ace casi muere deprisa. Ahora que el ejecutor de esta conspiración está justo frente a él, ¿cómo puede Ace no estar enojado? Su cuerpo inmediatamente se inclinó hacia adelante y las llamas estallaron bajo sus pies, como un piloto de cohete, corriendo en dirección al buque de guerra. Espérame. Lucy vio esto, y dos huesos salieron de sus brazos, que fueron insertados directamente en la cubierta del barco. Luego, Lucy se retiró y, bajo la acción de Rubber Fruit, su brazo formó una fuerza elástica cohesiva continua. Después de acumular cierta cantidad de fuerza, Lucy agitó y rebotó. Hinchado. Lucy también tomó la delantera para aterrizar en la cubierta del buque de guerra. Entonces, Ace aterrizó. Por supuesto, los pies de Ace no tocaron el suelo, y no quería estar preocupado por el mareo en este momento. El nieto de Garp. Mirando a las dos personas que aparecieron frente a él, los labios de Acaín huchasquearon con una mueca, Acaf. Cuando estaba en la cima de la guerra, te dejé escapar. No esperaba que ustedes dos tomaran la iniciativa de enviarlo a la puerta ahora. Esto realmente me hace parar. Sé cómo agradecerte. Si los otros capitanes del grupo de piratas de Barba Blanca aparecen aquí, Acaín podría ser un poco cauteloso. Sin embargo, el capitán del grupo de piratas de Barba Blanca que apareció en este momento resultó ser el único desperdicio de malera. Eh. Por lo menos, esto es lo que vio Acaín durante la guerra en la cima. En cuanto al otro Luffy, sin mencionarlo. Todo un novato. Acaín, no seas demasiado feliz demasiado pronto. Deja que nuestros dos hermanos te encuentren aquí, es la fecha de tu muerte. Aze parecía frío y severo, y miró a Acaín con frialdad. Agua. Escuchara hace decirle algo como esto al revés, Acaín solo quería reírse. Una basura que ni siquiera puede dominar su propia vida y muerte, incluso atreverse a decir palabras salvajes. De repente, Acaín se enojó y lo golpeó. Sus brazos inmediatamente se convirtieron en lava ondulante. Gran erupción. El enorme puño formado por la lava inmediatamente se estrelló contra el frente de Luffy. A sus ojos, estos dos hermanos son sin duda los mismos personajes como carne de cañón, quien golpee primero es el mismo. En el momento en que la lava ondulante estalló, la temperatura circundante se disparó de inmediato y se volvió extremadamente aterradora. Luffy vete. Aze recordó inmediatamente. No ayudes. Este tipo quiere matarme cuando esté al mando de la guerra, déjame a mí lidiar solo con eso. La memoria de Luffy no es mala. Recordó que cuando corrió hacia la plataforma de ejecución, Acaín había enviado varias grandes erupciones. Si Iván Kof y Bartolomeu Kuma no hubieran estado allí para ayudarlo, habría muerto en esa lava aterradora. Mientras hablaba, Luffy tomó ambas manos. Palma grande como el caucho. Mientras Luffy rugía, sus dos palmas inmediatamente se estiraron y agrandaron, como dos manos grandes, agarrando directamente la gran erupción. Está loco. ¿Este tipo quiere usar carne y sangre para agarrar el magma de Acaín o Admiral? ¿No es esto un suicidio? ¿Qué es? Pobre idiota. Hizo algo tan estúpido. Incluso aquellas personas fuertes que conocen Armamentaki no se atreven a competir directamente con la gran erupción del almirante Acaín o cuando usan Armamentaki. Prepárate para recibir a un cochinillo. Al ver que Luffy quería apoderarse de la gran erupción, todos los marines en la cubierta hicieron burlas de diversos grados. En su opinión, el comportamiento de Luffy es sin duda un suicidio. Incluso hace parece serio. Aunque sabe que Luffy es muy fuerte ahora, agarra directamente el gran rocío con las manos. Esto es una broma. Pero después de todo, llevaba lágrimas de Fénix, así que ahora que Luffy quiere actuar solo, Acaín o lo detendrá. A lo sumo, cuando Luffy esté gravemente herido por la quemadura, lo curará con las lágrimas del Fénix. En este momento, las manos de Luffy ya se habían expandido hasta cierto punto, y luego, sin dudarlo, agarró el puño gigante de lava que se le acercó. Sí, sí, sí. En este momento, el olor a barbacoa se llenó de inmediato en el aire. Luego hay un olor a quemado. Mira, solo di que es un paquete desconocido. En el momento en que tocó la lava, sus manos se quemaron. Después de dos segundos como máximo, ambos brazos serán derretidos directamente por la lava. Sí, nunca había visto a un idiota tan suicida. El magma del almirante Acaíno nunca nos ha defraudado. Los infantes de Marina en la cubierta se rieron. Pero de repente, descubrieron lo que estaba mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué este tipo no gritó dolor? No es imposible, debería simplemente desmayarse, ¿verdad? Eso no está bien. Es lógico que sus dos brazos ya deberían estar completamente rotos, porque parece que el puño de lava del almirante Acaíno todavía está siendo atrapado por él. ¿Eh? Mira con cuidado, su gran mano todavía está allí. ¿Sí? Aunque la piel se ha quemado, parece que los huesos de sus dos grandes manos todavía están allí, y se apoyó en los huesos para agarrar el puño de lava. Ma, sí, con la temperatura de esta lava, sus huesos deberían haber sido escaldados varias veces. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué sus huesos son tan resistentes a altas temperaturas? ¿Dónde es resistente a altas temperaturas? Esto ya es un nivel de trampa. Incluso si cubre armamenta aquí, no puede resistir la temperatura del magma. Además, parece que todavía no tiene armamenta aquí. Debo estar deslumbrado. Es imposible. Los marines en la cubierta de repente se volvieron tontos por las expresiones burlonas de hace un momento. No solo están confundidos, sino que el mismo Acaíno se siente increíble. En medio de las expresiones de arrepentimiento de todos, Lucy de repente sonrió. Jaja. Tu magma no es más que eso. Dicho esto, Lucy hizo un pellizco con las manos y convirtió este puño de magma en una bola. Los grandes huesos de las palmas agarraron la bola de magma, hicieron un movimiento de lanzamiento de una pelota de tenis y luego golpearon el mástil del buque de guerra con un silbido. Gusto. El cañón de la pistola con la bandera de la justicia marina. Roto en respuesta. Buscar pedido personalizado para el pedido completo. Pregunte por una recompensa, solicite un pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 237 Pulso de Hueso Muerto de Caucho, una combinación perfecta. Gremio por suscripción. Auge. El mástil del buque de guerra se derritió y la sección superior del mástil y la bandera de la marina cayeron al suelo con un ruido sordo. ¿Cómo puede ser esto? Mira su mano. Solo quedan huesos. ¿Por qué sus huesos no se han derretido? Incluso si sus huesos no se derriten, sus manos son inútiles. Sí, si pierdes tus manos de carne y hueso, tu infección empeorará rápidamente. Si no te amputan las extremidades rápidamente, ni siquiera sobrevivirás. Pude actuar por un tiempo, pero al final mis dos brazos fueron abolidos. Es tan estúpido. Los marines se sorprendieron originalmente de que Luffy hubiera bloqueado la gran erupción de Acaínu solo con carne y sangre, pero cuando vieron los brazos de Luffy con solo huesos, todos se burlaron y se burlaron. ¿Ni siquiera te derritió los huesos? Los ojos de Acaínu eran fríos y también estaba confundido. Miró los dos huesos de Luffy y dijo, sombrero de paja. Golpeado por mi magma, estás acabado. ¿Sí? Luffy inclinó la cabeza y se encogió de hombros. Luego vio la carne y la sangre en sus dos huesos de los brazos como si el agua saliera del mar, y rápidamente envolvió los dos brazos de Luffy. Entonces, la piel apareció pronto. En un abrir y cerrar de ojos, los dos brazos que ya estaban aturdidos y los huesos fueron restaurados a su estado original. ¿Qué te parece ahora? ¿Has terminado de mirarme? Luffy hizo un gesto con sus dos brazos en dirección a Acaínu, mostrando una expresión de paliza indebida. Usted. Al ver esta escena, incluso el experimentado Acaínu no pudo evitar quedar sorprendido. Aunque sabía que los piratas de Barba Blanca tenían cosas como las lágrimas del Fénix. Pero según la inteligencia, las lágrimas del Fénix deberían ser muy preciosas. Incluso el grupo de piratas de Barba Blanca no puede desperdiciarlo a voluntad. Además, Luffy no es miembro de los piratas de Barba Blanca en absoluto. ¿Podrá tener las lágrimas del Fénix? Esto no necesariamente es cierto. Y Acaínu estaba bastante seguro en este momento, estaba seguro de que no vio a Luffy de ver nada. Solo junta tus manos, este par de brazos de hueso crecerán automáticamente. ¿Qué es esa habilidad? Acaínu no pudo evitar preguntar. Este mundo tiene algo parecido a la fruta del diablo, pero la fruta del diablo de Luffy ha sido anunciada como fruta de goma. Y rober fruit es absolutamente imposible tener esta poderosa capacidad de autocuración. Esta es una habilidad muy poderosa. La respuesta de Luffy siempre está fuera de lo común. Dicho esto, Luffy golpeó con su mano derecha. Pistola de goma. Con un silbido, el brazo de Luffy fue directo al perro rojo. Maldito idiota, incluso si tus huesos no pueden derretirse, tu carne y tu sangre no son fuertes. Al ver a Luffy golpeando, Acaínu no lo evitó en absoluto, estiró su mano directamente y dejó escapar un gruñido bajo. Sabueso oscuro. El brazo se convirtió en lava ondulante, tomando instantáneamente la forma de un perro vicioso. Frente al puñetazo de Luffy, mordió el pasado. En auge. No hay duda de que la feroz cabeza de perro de lava se tragó el puño de Luffy en un instante. La temperatura extremadamente aterradora voló inmediatamente la carne y la sangre en el brazo de Luffy nuevamente. Sin embargo. Hinchado. Con un sonido tan penetrante, el hueso del brazo de Luffy perforó directamente la cabeza del perro de lava. Entonces, penetró todo el brazo de Acaínu hasta el final. ¿Qué? Acaínu nunca pensó que el brazo de Luffy fuera tan poderoso, y bajo la temperatura aterradora y el impacto de Darkhound, no se ha derretido. Incluso penetró directamente todo su brazo. Pero en este momento, los movimientos de Luffy vuelven. Danza de flores de hilo de hierro. Estilo floral. El brazo de hueso de Luffy que penetró en el brazo de Acaínu de repente, se ramificó en una gran cantidad de ramas. Como una flor, hay muchos tenedores. Inmediatamente después, estos tenedores giraron en espiral, formando una lanza de hueso en espiral. Luffy giró ferozmente, y la lanza de hueso en espiral aplastó instantáneamente el cuerpo de Acaínu. Almirante. Todos los soldados de la marina exclamaron. Sin embargo, después de un tiempo, el magma fragmentado se recondensó en una forma humana y cambió de nuevo a Acaínu. Maldito sombrero. ¿Qué clase de extraño poder es este? Aunque Acaínu no sufrió ninguna lesión debido a la elementalización, un novato desconocido lo golpeó en pedazos. ¿Y está frente a su propio departamento de marina? Esto es completamente vergonzoso. Afortunadamente, todavía no conoces Arumamentaki. Con tu extraña habilidad, si cultivas Arumamentaki, será muy difícil lidiar con eso. El rostro de Acaínu es sombrío, su corazón es despiadado y su boca es impresionante. Ya que tomaste la iniciativa de entregar en la puerta hoy, entonces estoy aquí para matar tu factor inestable. La última vez que no logró matar a los dos linajes pecaminosos de Aze y Luffy en War on the Top, Acaínu siempre ha estado meditabundo. Ahora, la oportunidad está aquí. ¿Armamento Aki? Guay. Olvidé todo lo que no dices, ahora sé Arumamentaki. Al escuchar a Acaínu decir esto, el rostro de Luffy mostró una expresión aturdida. El Arumamento Aki se cultivó en la isla de Jok. Desde que cultivó Arumamentaki, Luffy nunca se ha utilizado en combate real. Así que este recién llegado, realmente no pensé en usar Arumamentaki por un tiempo. Danza de la flor de hilo de hierro. Estilo de vid. Vi que los huesos del otro brazo de Luffy también estaban bifurcados y luego envueltos con fuerza, retorciéndose en un látigo como una cuerda. Color armado. Mientras la fuerza física de Luffy ardía, el oscuro vientre medio salió de sus dos brazos, cubriendo los dos brazos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? Los ojos de Acaínu están levantados. Miró la lanza de hueso de Luffy y el Aki de Armamento en el látigo de hueso, y no podía creer nada. Un chico que no conocía a Arumamentaki en absoluto hace unos meses, después de solo unos meses, el nivel de Arumamentaki lo ha superado. No puedes equivocarte. Desde la perspectiva de Arumamentaki que parece un atolladero, Arumamentaki de Luffy es al menos un color armado de alto nivel. Sabes, este chico solo tiene 17 años. Maldición. La sangre de dragón es la sangre más pecaminosa del mundo. Acaínu dejó escapar un rugido enojado, su mano derecha se condensó en un puño e inmediatamente atacó a Luffy. Baile de látigo con huesos de goma. Luffy está agitando el látigo de hueso de tu mano izquierda, tu abstracto Acaínu. Color armado. Acaínu encendió Armamentaki sin dudarlo. Soplo. El látigo de hueso estaba fuertemente dibujado en el brazo derecho de Acaínu, lo que provocó que Acaínu sonriera incontrolablemente. En verdad duele. Sin embargo, Luffy no le dio tiempo para adaptarse. La lanza de hueso en su mano derecha siguió de inmediato y atravesó ferozmente el corazón de Acaínu. ¿Qué? Observación Aki notó la dureza del golpe de Luffy y Acaínu gritó. La parte del cuerpo que Luffy atacó inmediatamente entró en elementalización. Sin embargo. Hinchado. La lanza de hueso en espiral que cubre Armamentaki puede capturar la entidad elemental y pasar directamente del corazón de Acaínu. ¿Qué? No es bueno. El almirante Acaínu fue traspasado. Parece un corazón. De ninguna manera, el almirante Acaínu está muriendo. Sus huesos están cubiertos con armamento Aki, y su voz definitivamente no es efectiva. Se acabó, el almirante debe estar muerto. Al ver la lanza de hueso en espiral de Luffy sobresaliendo de la parte posterior del unizquierdo de Acaínu, todos los soldados de la marina quedaron desiertos. No hagas bromas. En este momento, Acaínu sonrió ferozmente y dijo con frialdad. Soy el almirante de la marina. ¿Cómo puedo morir tan fácilmente? Como dije, la mano izquierda agarró la lanza de hueso de Luffy y la sacó con fuerza. Aunque el ataque de Luffy cubrió armamento Aki en la lanza de hueso, Acaínu usó CME, Aki para percibir la trayectoria de este ataque. Cero buscando flores cero. Así que movió una parte de su fuerza hacia un lado por adelantado, de modo que la lanza de hueso de Luffy solo perforó el magma. Oye. Al ver que Acaínu no solo no estaba muerto, sino que todavía estaba luchando, Luffy inclinó la cabeza y su rostro estaba lleno de signos de interrogación negros. He usado armamenta aquí, ¿por qué sigues vivo? El chico Tayanan preguntó directamente. Acaínu no fue asesinado a puñaladas por esta lanza de hueso, y casi se cabreó con las palabras de Luffy. ¿Por qué no estoy muerto? A la mierda les pregunta eso a los demás. Tonto. Esto es una pelea. ¿Cómo puedo decirte tanto? Hazme empezar. Con ira, la fuerza de Acaínu se volvió más fuerte, y agarró directamente la lanza de hueso en espiral y la empujó hacia afuera. Si no me lo dices, serás bienvenido. Chakra en el cuerpo de Luffy estalló instantáneamente. Esta lanza de hueso en forma de espiral es como un mar de grasa empapada que se ha acelerado mil veces, y se abre por completo después de reparar el suelo. Esto hace que el brazo de Luffy se convierta en algo así como una maza. Y es una maza de uñas largas. Puf puf puf. El tenedor afilado de la lanza de hueso explotó el cuerpo de Acaínu a la vez. ¿Qué? Acaínu dejó escapar un aullido de dolor y solo la mitad de su cuerpo explotó de inmediato. Cero. Explotó con un puñetazo y, con la ayuda de esta fuerza de rebote, se retiró instantáneamente desde una distancia de varios metros. Tan pronto como Acaínu se retiró unos metros hacia atrás, vio que la lanza de hueso abierta de Luffy golpeaba y todos los tenedores afilados se estiraban de nuevo. Si no se hubiera retirado lo suficientemente rápido a tiempo, me temo que la mitad restante de su cuerpo también explotará. Puf. La entidad de Acaínu emergió del magma, la sangre brotaba de la comisura de su boca. Justo ahora, la lanza de hueso en espiral de Luffy se abrió tan repentinamente que incluso si Acaínu quisiera pasar el elemento muy rápido, no tendría tiempo suficiente para cambiar su cuerpo. Bajo el golpe de Luffy, todavía estaba herido. Maldita sea, es el chico del sombrero de paja, te subestimé. Acaínu vaciló, luego, de repente, sacó una pequeña pastilla y se la arrojó directamente a la boca. Después de la droga malvada de la tercera generación, la fuerza, la velocidad y la fuerza física de Acaínu aumentaron instantáneamente. No sólo eso, los factores elementales de Lava Lava Fruit también se han vuelto extremadamente activos. Retumbar, retumbar. En el cuerpo de Acaínu, un magma ondulante estalló de repente. Sus brazos y piernas son como máquinas de encogimiento, todas las cuales se pliegan rápidamente a su propia posición. Parece tener la forma de un barril. El supervolcán entra en erupción. Cuando Acaínu dejó escapar un gruñido bajo, su hambre estalló de inmediato con una luz extremadamente deslumbrante. Es decir. La terrible luz deslumbrante sólo aparecerá después de que la temperatura alcance cierto nivel. Acaínu usó este truco antes en la Guerra Superior. Incluso Yorinmaru en el estado de Shikai no puede resistir. Y ahora, usó este truco después de tomar la píldora asesina de Tir Generaciones. Así que es una supererupción explosión volcánica. Concéntrate en eso. Super. Como si una bestia aterradora hubiera despertado, el magma que ayudó violentamente hizo que los unos de Acaínu se levantaran repentinamente. Al momento siguiente, el magma atravesó la cámara húngara y estalló. Danza del sauce de goma. Luffy usó inconscientemente la habilidad defensiva de The Ad Bone Pulse. Estúpido. Tus huesos son duros, pero tus órganos internos no pueden resistir el magma. Justo cuando Luffy estaba a punto de aceptar el último movimiento de Acaínu, la voz ansiosa de Ace apareció de repente en la parte posterior de la frente de Luffy. Entonces, Ace agarró a Luffy por la nuca y lo retiró directamente detrás de él. Retumbar, retumbar. Una columna de magma que es más aterradora que durante la guerra en la cima viene directamente a Ace. Pedir pedido personalizado, pedir pedido completo, pedir recompensa, pedir pase mensual, V. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 238 Geliao Hun llega, modo hace lava dragón. Gremio por suscripción. En la superficie del mar, un barco que pilota el escuadrón de cuero se acerca rápidamente. En la cubierta de este barco, el líder del ejército de cuero, Monkei Delon, está parado al frente. A su izquierda, el comandante del ejército del Norte Crow del ejército revolucionario. A su derecha, Ivankov, un cuadro superior del ejército revolucionario. ¿Eh? Jefe, parece que hay una situación por delante. Alguien parece tener una pelea con Marinés. Los ojos de Ivankov se acercaron, parpadeando sus pestañas exageradamente, y luego adivinó. ¿Es posible que Mariné haya venido aquí después de perseguir a cierto grupo de pequeños piratas? El cuervo del otro lado no dijo nada, pero el abrigo de plumas negras de su cuerpo de repente se dispersó en innumerables cuervos negros y voló directamente hacia el mar y el cielo. En la propia visión del cuervo, había muchas visiones separadas a la vez. Estas visiones son las que comparten los cuervos que vuelan. Después de un rato, el cuervo de repente entrecerró las pupilas y dijo con voz profunda. El líder. Parece ser. ¿Qué es? Cuando el cuervo dijo esto de repente, Lon levantó ligeramente las cejas, un poco confundido. El cuervo no se atrevió a confirmar por un momento, y lo comprobó con los cuervos dispersos nuevamente, y luego continuó. Pero, jefe, hay un hombre en la cubierta del buque de guerra frente a usted que ha peleado con Akainu. Debería ser tu hijo, Monkey de Luffy. Chico del sombrero de paja. Tan pronto como cayeron las palabras del cuervo, Ivankov mostró una expresión de sorpresa. ¿El chico del sombrero de paja no fue a los piratas de barba blanca con Ace? ¿Cómo pudo aparecer en este lugar? Cuervo negro, ¿estás equivocado? Ivankov es escéptico sobre este asunto. El cuervo frunció los labios. Dijiste Faifnine Ceroace, él también está allí. ¿Qué? Ivankov tiene una mirada de arrepentimiento. Después, se sorprendió. No es bueno. Debe ser que Akainu los conoció en orden, están en peligro. Date prisa y sigue adelante. Creo que no debería ser. Justo cuando el dragón comenzó a mostrar nerviosismo, el cuervo de repente sacudió la cabeza con calma. Ey ey ey. ¿Tus cerebros están rotos? Ese es el almirante Akainu. ¿Qué clase de fuerza es el chico del sombrero de paja? Lo sé muy bien. Incluso con Ace, dos personas no son suficientes para Akainu. Ivankov agitó el puño con ansiedad, casi a la altura de la cara del cuervo. Ivankov está impaciente, pero dragón no. Y el dragón conoce muy bien a los cuervos, sabe que los cuervos casi nunca hacen bromas. Especialmente cuando se trata de cosas importantes, es imposible que el cuervo haga una pequeña broma. Ya que dijo que no hay necesidad de apresurarse a rescatar, debe haber una razón. ¿Qué pasó? Preguntó Lon Shensen. El cuervo curvó sus labios con una cara extraña. El líder, tu hijo, golpeó a Akainu para vomitar sangre. Los soldados de cuero en la cubierta escuchaban con los oídos firmes en este momento. Cuando escucharon esto, todos abrieron los ojos y mostraron expresiones de asombro. ¿Qué? ¿Dijiste que el chico del sombrero de paja golpeó a Akainu para que vomitara sangre? La expresión de Ivankov es aún más frenética. ¿Estás seguro? Incluso el dragón se ve increíble. Está bien, eh. El cuervo acababa de terminar de responder, de repente sus ojos se quedaron fijos y dijo con horror. No es bueno. Tan pronto como su voz cayó, una gran cantidad de cuervos negros aparecieron nuevamente a su alrededor, formando dos alas, y volaron directamente hacia el buque de guerra que tenía delante. Cuando el dragón vio al cuervo así, su figura inmediatamente se fundió con el viento y desapareció con un silbido. Rápido. Acelera la navegación. Y Ivankov no podía volar, por lo que tuvo que instar en voz alta. Por encima del buque de guerra. Auge. Super erupción de magma. La terrible columna de impacto de magma formada por coalescencia explosiva golpea instantáneamente. Solo las olas de calor que sentí al enfrentar el impacto de este magma fueron extremadamente aterradoras. En este momento, Luffy, que se quedó atrás de Aze, todavía podía sentir un calor abrasador insoportable bajo el bloqueo de Aze. Solo entonces se dio cuenta de que el magma liberado por Acaíno esta vez era más fuerte que los anteriores. Si hubiera venido a recoger esta columna de impacto de magma desde el frente, me temo que su cuerpo sería instantáneamente escaldado por el magma caliente. Incluso si los huesos se pueden conservar, si la carne y los órganos internos se queman hasta quedar limpios, la persona no puede sobrevivir. ¡Qué terrible temperatura es esta! Me está quemando. Rápidamente salta al mar. Los buques de guerra no pueden soportarlo. Todos los soldados de la marina se sintieron irreconocibles y se dieron la vuelta y saltaron al mar. Incluso la cubierta de acero se ha distorsionado un poco visible a simple vista. Esos dos tipos definitivamente van a morir. ¿Sí? Nadie puede sobrevivir a una temperatura tan alta. Demasiado aterrador exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre, justo cuando todos los soldados de la marina pensaban que Hace y Luz y serían tragados por esta terrible columna de magma, Hace de repente abrió la boca y chupó violentamente. ¡Gululú! Vi este pilar de magma como un torrente de luz derramado directamente en la boca de Hace. ¡Nadie! ¡Dios mío, estoy deslumbrado! ¡Qué broma! Pensamos que ibas a morir, pero nos diste una bocanada de magma. Los soldados de la marina se asustaron tontamente. ¿Habías visto alguna vez una operación tan llamativa? Los ojos de Acaínu se abrieron como platos. Pensó que estaba equivocado. Pero echa un vistazo más de cerca. Así es. ¿Este tipo se está tragando mi columna de impacto de magma? Sabes, este es mi movimiento superpoderoso, incluso el aquí de armamento avanzado no puede detenerlo. ¿Me dices que alguien se lo puede tragar? Si no lo vieras con tus propios ojos, pelearías contra Acaínu hasta la muerte, y él no lo creería. ¡Maldita sea! ¿Tragar magma? Te retendré hasta la muerte. La fuerza física de Acaínu arde salvajemente, la habilidad de Devil Fruit está poderosamente motivada. La columna de impacto de magma es como una llama repentinamente inyectada con nuevo combustible, y se ha vuelto aún más loca. Ace no se negará a venir, y será malversado con locura. No sé cuánto tiempo tomó, esta columna de impacto de magma finalmente se detuvo. Hipo. Ace eructó por completo, imitó el magma restante en las comisuras de su boca y gritó cómodamente. Tendrás la fuerza para secarte cuando estés lleno. ¡Maldita sea, sangre de Roger! ¿Qué clase de poder fantasma es este? ¿Por qué puede soportar mi magma? Pensando que Ace es el hijo de Roger, Acaínu no puede esperar para matar a Ace de inmediato. Sin embargo, su nombre para Ace enfureció completamente a Ace. ¡Cállate! Soy el hijo de Barba Blanca. Ardiendo de ira, Ace apretó los puños con ambas manos, los dobló a ambos lados del frente de Hungría y gritó al cielo, modo dragón de lava. En el momento en que la voz cayó, vi un magma ondulante saliendo de todo el cuerpo de Ace. Sin miras de cerca, estos magmas no son solo magma, sino también un tipo de magma que muestra un estado de llama. Se puede decir que es fuego de roca. Una nueva forma de energía formada por la fusión del magma y el fuego del dragón de fuego. Pero. Tu sangre pecaminosa, no importa cómo lo niegues, también eres el hijo de Gore de Roger. Al ver que Ace estaba fuera de control emocional debido a la sangre de Roger, Akainu decidió usar esto para perturbar la psicología de Ace. Idiota, todavía dijiste, no puedo evitarte. Ace está enojado. Puso una mano frente a su boca e hizo un movimiento de inhalación. Después, sopla hacia adelante de repente. El rugido del dragón de lava. Retumbar, retumbar. Una columna de fuego de lava super brillante formó una tormenta en espiral, que inmediatamente destruyó el cuerpo de Akainu. Akainu no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto, y fue golpeado en el suelo de la férula de una vez, luego penetró directamente y penetró en la cabina. Subseguientemente, la columna de fuego de lava en forma de tormenta en espiral causó directamente que el buque de guerra explotara. Es como una olla de hierro llena de llamas de lava, y estalla todo a la vez. Estúpido. Quiero involucrarme con ese tipo de persona, este es el final. Al ver que el buque de guerra se convertía en otro mar de lava frente a él, Ace rugió de ir a cero. Ah y esto. El cuervo que acababa de llegar estaba en el aire, y todo su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Justo ahora, pensó que Akainu iba a matar dos veces a Ace y Luffy. Es por eso que corrió con tanta prisa. No lo esperaba. Resultó que pensaba demasiado. Mirando la situación, Akainu es quien debería estar más preocupado. Jefe, parece que estoy preocupado por lo superfluo. Dijo el cuervo al vacío de la nada. En el vacío, una forma humana se cierne bajo el marco del elemento viento. No esperaba que su desarrollo de Mera Mera Fruit hubiera progresado tan rápido. En el viento, el dragón también mostró una expresión increíble. Debido a que la habilidad que Ace acaba de usar también era la habilidad del fuego, el dragón subconscientemente consideró la habilidad que Ace acababa de usar como la habilidad de Mera Mera Fruit. Además, recordó que cuando estuvo en la cima de la guerra anterior, la capacidad de fuego de Ace también era muy promedio. Sin embargo, ahora, la llama de Ace puede contrarrestar a Akainu. Esto es increíble. Porque cualquiera que haya visto la ilustración de la fruta del diablo sabe que la fruta Mera Mera es la fruta de nivel inferior de la fruta Lava Lava, que se puede decir que es una versión mendiga del magma o, completamente restringida por la fruta Lava Lava. Pero incluso bajo esta desventaja general, Ace fue contra el viento y desarrolló Mera Mera Fruit a un nivel tan aterrador. Puede suprimir directamente la fruta Lava Lava superior. Este talento, como se esperaba del hijo de ese hombre. Incluso la psicología del dragón tiene un sentimiento tierno por Roger. Si Roger no hubiera comenzado la era de la Gran Navegación, entonces su ejército revolucionario no tendría nada para derrocar el Palacio Mundial. Sin el buque de guerra como carga, Luffy no tuvo más remedio que saltar alto. En su espalda, la columna de repente salió disparada de la parte posterior del cuello, directamente contra la parte posterior de su cabeza y perforó por encima de la parte superior de su cabeza. Cuando esta columna emerge de la parte posterior de la columna, inmediatamente se separa de ella y cae hacia los lados. Convertido en un premium espiral para un helicóptero. Entonces. Zumbido zumbido. El hueso giró rápidamente en espiral. Si Luolan estuviera allí, definitivamente pensaría en otra persona cuando mirara a Luffy en este momento. Doraemon. Silvido. El cuervo tocó directamente los dientes. A pesar de que ha experimentado tantas batallas, cuando vio la columna vertebral de Luffy sobresaliendo de la parte posterior de su cuello, no pudo evitar sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Es esta también la habilidad de Ruber Fruit? Lone frunció el ceño y se volvió cada vez más confundido. Líder 0, 5, ¿quieres verlo? Preguntó el cuervo, mirando en dirección al dragón. Ver. Uno de sus socios todavía está con nosotros, y lo devolvimos. Dijo mucho. En ese momento, vi una corriente de lava saliendo del buque de guerra que se hundía. Pronto se condensó en una forma personal, Akainu. Magma estalló bajo las plantas de sus pies, formando dos pilares de impacto, lo que le permitió volar en el aire. ¿Akainu aún no está muerto? Dijo el cuervo sorprendido. Justo ahora vio a Akainu penetrar directamente en el buque de guerra por el impacto de la llama de hace. Entonces el buque de guerra explotó. Según el sentido común, Akainu debe ser penetrado directamente en el agua de mar. Si mueres así, sería raro. La comisura de la boca del dragón sonrió levemente y dijo. Al escuchar lo que dijo el dragón, la expresión en el rostro de cuervo era muy rica y luego preguntó. Jefe, ¿tomamos medidas ahora? Lom pensó por un momento y luego dijo. Se puso en el pedido una oportunidad tan buena para conocer a Akainu, y también tuve la suerte de conocer a dos hombres fuertes que definitivamente pueden unirse a nosotros. Este tipo de oportunidad es un regalo del cielo para matar a Akainu. Gran oportunidad. Si no lo aprovechamos, deberíamos ser golpeados por un trueno. Tiene sentido. El cuervo se encogió de hombros, e inmediatamente corrió hacia abajo y dijo en voz baja. Akainu, tu fecha de muerte está aquí. Para pase personalizado, completo, premio, mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 239 Los cuatro primeros rodean y eliminan a Akainu. Arrodillarse para suscribirse. Después de que Akainu fuera golpeado por el rugido del dragón de lava, su rostro se puso un poco pálido y obviamente estaba herido. Tan pronto como condensó su cuerpo, escuchó una voz profunda arriba. Giró la cabeza y miró, su rostro de repente se volvió frío y severo. Cuervo. Efectivamente, la inteligencia dijo que había señales de las actividades del ejército revolucionario aquí, y realmente sucedió. Maldición. Originalmente, fue algo feliz encontrar a Jie Fang Jun, pero mientras encontraba a Jie Jun Jun, también se encontró con dos potencias muy difíciles, lo cual es muy problemático. Akainu está de mal humor ahora. Afortunadamente, solo apareció un cuervo. Si aparecieran otros cuadros del ejército revolucionario sería problemático. Sin embargo, sus pensamientos simplemente cayeron y vio que en el aire por delante, el elemento viento se condensó repentinamente y gradualmente se convirtió en una persona. Continuar. En ese momento, el rostro de Akainu se volvió aún más feo. Estas no son buenas noticias para él. Akainu, ¿cuál es tu razón para tomar la iniciativa de morir? Lon miró a Akainu y preguntó débilmente. Al escuchar esto, Akainu de repente se enojó tanto. Deja de darte aires aquí. Si no conociste a estos dos bastardos hoy, ¿crees que puedes escapar de mi Akainu? Las palabras de Akainu sonaron como un farol. Sin embargo, debido a la existencia de la droga asesina de Tir Generaciones, su impulso es la verdad. Como líder del ejército de cuero, la fuerza del dragón es naturalmente la existencia del emperador. Pero no importa cuán fuerte sea el dragón, solo será entre Akainu. Sin embargo, después de que Akainu tomara la droga maligna Tir Generaciones, Lon definitivamente no sería el oponente de Akainu. Incluso con la adición de un cuervo de élite de nivel vicealmirante, no es suficiente para que Akainu pelee. ¿No lo conociste ahora? La comisura de la boca del dragón se movió ligeramente. La OCI-02 es realmente poderoso, pero la situación actual es aprovechar tu debilidad para matarte. Luffy, él es tu padre, ¿verdad? Hace, que estaba a un lado, arrojó llamas bajo sus pies, se acercó a Luffy y susurró. Frente. Luffy parpadeó, miró fijamente al dragón por un momento y dijo de manera ingenua. No sé, tal vez sea. Luffy fue llevado a Windmill y Villaje por Garb cuando era muy joven. Desde que estaba consciente, nunca ha visto a su padre. Incluso si se ve en la foto de la orden de recompensa, fue hace mucho, mucho tiempo. Entonces, en este momento, incluso si está frente a su padre biológico lejos, no puede reconocerlo directamente. Lo que es más, no hay servidumbre de la familia. Ese tipo de extrañeza no se puede borrar. Luffy. En ese momento, el dragón habló. Miró a Luffy, con emociones muy complicadas en sus ojos. Después de contenerse durante mucho tiempo, finalmente dijo. Has crecido así. Entonces, ¿realmente eres el hijo del abuelo, mi padre? Luffy inclinó la cabeza, con los ojos muy abiertos. Lone en silencio convirtió a Vyacugan en su corazón. ¿Esta mierda? Esta pregunta pregunta, ¿por qué es tan diferente? Sí. Soy tu padre Monkeide Dragón. Lone asintió en respuesta. Monkeide, tienes el mismo apellido que yo. Parece que de hecho eres mi padre. Al escuchar la respuesta de Lone, el rostro de Luffy mostró algo de emoción. Hace en el lado estaba atónico. ¿Reconoces a tus familiares por un apellido? El cuervo mira a Luffy en el cielo, frunciendo el ceño ligeramente. El hijo del líder, no se ve muy inteligente. Eh. Gran erupción. En este momento, Akainu disparó de repente. Su puño derecho salió disparado, y la lava ondulante instantáneamente se condensó de su brazo, formando un puño de lava, dirigiéndose hacia el dragón. Rebobinar. El dragón sacudió su brazo, y una ráfaga de viento repentinamente rugió. El viento violento formó un viento en forma de reloj de arena uzumaki, que lo envolvió hacia la gran erupción en el frente. El fuerte viento se enfrentó inmediatamente al puño de magma. Aunque la temperatura del magma es extremadamente terrible. Pero el viento. Sin miedo a quemarse. El vórtice de viento giratorio de alta velocidad mantiene la temperatura en la superficie del magma. El magma enfriándose continuamente, y no solo corta y dispersa el magma en la superficie. El cuervo devora. Los cuervos controlan grupos de cuervos negros que atacan el cuerpo de Akainu. Explosión de magma. Akainu giró la cabeza y echó un vistazo. El magma en su cuerpo repentinamente explotó en ondas de magma, causando una capa de protección en la superficie de su cuerpo. Cuando los cuervos negros tocaron la superficie del cuerpo de Akainu, todos se convirtieron en una voluta de humo azul y quedaron completamente quemados. El hijo del líder, ataquen juntos. ¿Sería posible destruir a Akainu? No dejes que se escape. Mientras continuaba liberando al cuervo negro, el cuervo gritó hacia Luffy. ¿Oye? ¿Lucharemos juntos contra él? Luffy inclinó la cabeza y preguntó con curiosidad. El hijo del líder, él es Akainu con sangre en sus manos. Tal persona, no hace falta que le hables de moralidad. Levántate, rodéalo. Gritó el cuervo. ¿Es eso así? Luffy cayó en un pensamiento temporal. Luffy, ¿qué sigues aturdido? Lo que dijo tiene sentido. No hay necesidad de moralidad con personas como Akainu. Vamos juntos. Mientras podamos matarlo, definitivamente es algo grandioso. Ace también le recordó a Luffy, y luego corrió hacia Akainu directamente. El puño de hierro del dragón de fuego. El puño feroz se estrelló contra Akainu. Akainu también usó puños de magma para contraatacar. Ace y Akainu formaron una feroz batalla cuerpo a cuerpo. Flecha de viento. El dragón atacó, y una flecha afilada formada por dos elementos de viento apareció de repente debajo de Akainu y atravesó sus piernas con un silbido. Aunque Akainu usó la elementalización para evitarlo por adelantado, afectó en gran medida su estado de lucha. Ace golpea el cuerpo de Akainu con varios puñetazos seguidos, haciendo que su boca se aburra. Estúpido. Tu villano, armamenta aquí es tan fuerte. Akainu se siente increíble. Recién ahora el aquí de armamento de Luffy lo ha sorprendido, y ahora que el aquí de armamento de Ace es tan avanzado, Akainu tiene dificultades para aceptarlo. El aquí de armamento de estas personas se recogió directamente del suelo. Demasiado exagerado. Ace, tienes razón. Él es uno de los jugadores del distrito de Oara, deberíamos vencerlo de una vez. La hélice de hueso en la parte superior de la cabeza de Luffy gira rápidamente, lo que hace que Luffy corra hacia Akainu en un instante. Recuerda que Robin habló sobre Buster Call de Oara y también mencionó las atrocidades de Akainu. Así que pensando en esto en este momento, el espíritu de lucha de Luffy explotó repentinamente. Pistola del rey mono de goma. Ace estaba frente a Akainu, y Luffy estaba detrás de Akainu. La enorme lanza del rey mono salió disparada con un puñetazo, y el armamento Aki que cubría era de color negro brillante. Solo una mirada a O, sé cuán aterrador es el poder de este golpe. Maldita sea. Tienes que enfrentarte a varios hombres tan fuertes al mismo tiempo. Sintiendo el poder de este golpe, Akainu inmediatamente quiso evitarlo. Sin embargo, el ataque frontal de Ace también ha llegado. Gancho de agarre del dragón de fuego. Ace no le teme a la temperatura del magma y lucha directamente, por lo que Akainu no tiene otra opción que evitar. De repente, el rey lanza mono de goma detrás de él también llegó. De ninguna manera. Akainu solo puede elegir usar armamenta ki para llevarlo con fuerza. Auge. Si es el Luffy anterior, entonces Akainu aún puede resistir este golpe. Sin embargo, el Luffy actual, su armamento aquí es demasiado poderoso. Un puñetazo golpeó la espalda de Akainu, y una onda de choque salió disparada directamente. Akainu resopló, solo sintiendo que la boca de un garo era dulce, y una bocanada de sangre estaba a punto de salir a chorros. Sin embargo. Este golpe no ha terminado. Acabo de escuchar la boca de Luffy débilmente escupir las siguientes palabras. Estilo de tigre de dedo de baile de sauce. ¿Sí? La posición del movimiento completo para este golpe debe ser. Goma ape, kinespear y huiyou, danze, fingertiger, stile. La energía de chakra dentro de Luffy se precipitó violentamente en los cinco dedos de su mano derecha. La falange de los cinco dedos de esta mano derecha estalló inmediatamente con espolones óseos duros y afilados. Puf 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 puf. Las espuelas de hueso perforaron directamente el cuerpo de Akainu, salpicando mucha sangre. Maldito sea el chico del sombrero de paja. Akainu rugió de dolor, se dio la vuelta y golpeó, y fue una gran erupción que voló hacia Luffy. Baile de sauce, estilo rebote. Luffy apoyó ambos pies, y los dos huesos de las piernas formaron dos marcos elásticos curvos. Con un estallido, rebota en el cuerpo de Akainu. Espada de la promesa. El dragón bebió en voz baja, juntó las manos y luego tiró hacia ambos lados. Una espada de energía hecha de elementos de viento se desplegó en las manos del dragón. Camino del viento. Zo. Una violenta ráfaga de viento sopló desde el cuerpo del dragón y alcanzó el costado de Akainu en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en que sopló el viento, también llegó la figura del dragón. Una espada aplastó, cortando la cabeza de perro de Akainu en línea recta. Continuar. Akainu le disparó a los ojos y golpeó al dragón con su puño de magma. He vuelto de nuevo. La voz de Luffy apareció de repente, y atacó la espalda de Akainu de nuevo. Padre e hijo, bastardos. Akainu fue atacado de un lado a otro, parando apresuradamente. Bajó la crisis, usó magma para condensar dos brazos nuevamente y se convirtió en un monstruo con cuatro brazos de magma. Ace se retiró a cierta distancia mientras Akainu estaba atrapado. El poder del dragón de fuego en el cuerpo comenzó a agitarse, y una ola de llama de dragón de fuego aterrador brotó de la superficie del cuerpo, convirtiéndolo repentinamente en un hombre de llamas. Luego, todas estas llamas rodaron hacia sus dos brazos. La voz del Cuervo Negro. En este momento, un grupo de cuervos negros de repente se condensó en un gran cuervo negro sobre la cabeza de Akainu. El cuervo le gritó al Akainu de abajo. ¡Gaga! Este 593 relinchó es como un demonio, está específicamente dirigido a Akainu. Ni el dragón ni Lucy yace parecieron escuchar este sonido. Grito de cuervo, desconocido. Akainu solo sintió un zumbido en la cabeza y luego una inexplicable molestia en el corazón. Este aburrimiento lo distrajo. Hinchado. La espada de promesa hecha de elementos de viento cortó el brazo derecho de Akainu y sacó una larga boca de sangre. ¡Guau! Akainu gritó, estremeciéndose inconscientemente. Sin embargo, el ataque de Lucy no se detendrá por el temblor de Akainu. Danza de la flor de hilo de hierro. Golpe de cono estilo flor. El brazo derecho, que se convirtió completamente en una lanza de hueso en espiral, se insertó directamente en el abdomen izquierdo de Akainu. Llevando un poderoso armament aquí, el ataque de Lucy rompió la defensa de Akainu y abrió un gran agujero directamente en su abdomen izquierdo. De repente, la sangre goteó. Muévete del camino. En ese momento, llegó el rugido de Ace. Lucy y Lon inconscientemente giraron la cabeza y los miraron, y ambos inconscientemente mostraron ojos sorprendidos. Vi a Ace en este momento. Dos brazos estaban conectados con una llama ondulante. La llama era muy larga, formando dos largos látigos de llama. Sin embargo, incluso a cierta distancia, puedes sentir la temperatura aterradora de esos dos látigos de llamas. No solo eso, también hay un impulso majestuoso sobre esta llama. Esa es la terrible presión desde lo alto de la cadena alimenticia. Profundo significado del dragón exterminador, hoja de fuego explosiva del loto rojo. Con el trago bajo de Ace, envolvió las llamas del dragón de fuego alrededor de sus brazos para formar dos espadas de fuego. El rugido de su cuerpo giratorio hizo que las cuchillas de fuego formarán un corte superpoderoso. Untado. Al ver esto, el dragón inmediatamente lanzó una ráfaga de viento, empujando a Lucy hacia atrás. Y él mismo se convirtió inmediatamente en una ráfaga de viento y salió disparado hacia atrás. El tiempo es justo. Las dos cuchillas de fuego del corte giratorio de Ace fueron directamente a Acaínu. Maldita sea. Acaínu sufrió dos heridas graves y llegó demasiado tarde para esquivar. Llamada. La hoja de llamas explosiva se tragó a Acaínu en un instante. Solicitud de personalización, reserva completa, premio, pase mensual. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 240 La muerte de Acaínu llevará a cabo la misión de justicia absoluta hasta el final. Arrodillarse para suscribirse. La llama no puede hacerme daño. Al sentir que las dos cuchillas de fuego lo golpeaban directamente, Acaínu rugió con el rostro curado, y su cuerpo se convirtió en magma ondulante. Mi fruta lava lava es la fruta superior de tu fruta mera mera. Con la temperatura de tu llama, no creas que puedes ganarme. Bajo la insistencia de Acaínu, el magma estalló violentamente. Sin embargo, al momento siguiente, sus ojos se abrieron con horror. ¿Qué? En este momento, Acaínu realmente sintió el dolor ardiente. En el escenario de la fruta del diablo, el magma tiene una temperatura más alta que la llama. Sin embargo, Acaínu en realidad siente la alegría de ser quemado por las llamas, ¿cómo se atreve a creerlo? Sin embargo, esta sensación de ardor es real otra vez. Cuando miró hacia abajo, vio que la hoja de fuego cortaba su cuerpo de lava con fiereza y estalló de repente. Una llama que superó todas las llamas que Acaínu había visto antes, como un incendio forestal, se extendió por todo el cuerpo de Acaínu en un instante. ¿Qué? El intenso dolor ardiente hizo que Acaínu aullara. ¿Resulta ser más caliente que el magma? En el cielo, la cara del cuervo mostró una mirada de horror. Sin embargo, no dejaría pasar tan buena oportunidad. Con una mano, dos grandes cuervos negros aparecieron repentinamente en sus manos. Dos cuervos matan con su compañero. El cuervo juntó sus manos, y los dos cuervos instantáneamente se apilaron juntos como imágenes especulares, y corrieron hacia adelante con un silbido. Si está en un estado normal, el cuervo es la energía del cuervo preservada y absolutamente no puede dañar al perro rojo. Sin embargo, en este momento, Acaínu ha perdido su enfoque bajo el fuego feroz de Red Lotus Blatzing Blade, y la defensa de todo el cuerpo se derrumbó. Auge. El cuervo negro rompió la cámara del humo de Acaínu en un instante y se metió en ella. Entonces, el cuervo negro se convirtió en energía negra y corrió alrededor del cuerpo de Acaínu casualmente. A primera vista, los ojos de Acaínu están llenos de oscuridad, y parece que ha sido demonizado. Acaínu, hoy es tu propia fecha de muerte. Lon no perderá una oportunidad tan buena, su brazo se convirtió inmediatamente en una hoja de viento ondulante, condensándose frente a él. Hoja extrema de viento de vacío. El dragón aboceteó sus manos, y una hoja de viento elemental en la forma de una hoja curva sin mango apareció de repente frente a todos. Cuando el dragón instó a su fuerza física, esta espada de elemento viento salió zumbando de un solo golpe. ¡Wu-wu-wu-wu! La espada elemental de viento está sin obstáculos en el aire todo el tiempo, y el aire circundante se separa automáticamente, formando un vacío temporal, que nunca ha puesto resistencia a la espada elemental de viento. Casi en un abrir y cerrar de ojos, esta espada elemental de viento cruzó instantáneamente la frente de Acaínu. Cortando verticalmente la frente de Acaínu, una herida vertical aterradora apareció de repente. Desde la frente de Acaínu, puedes ver el paisaje detrás de su cabeza. ¡Ah! Piratas, soldados de cuero. Todos son barrenadores en el mar. Incluso si Misakazuki está muerto hoy, te destruiré. Sintiendo el rápido paso de su vitalidad, Acaínu supo que estaba destinado a morir hoy. Aunque no es una buena persona, de hecho es un soldado de sangre férrea al tratar con piratas. Además, aunque tiene incontables sangres inocentes en sus manos, ha implementado resueltamente las órdenes anteriores. Se puede decir que merece ser soldado de la marina. Bajo la voz ronca de Acaínu, algo nuevo apareció de repente en su cuerpo. La luz atravesó la superficie del cuerpo, haciendo que sus ojos fueran un poco penetrantes. Al momento siguiente, vi a Acaínu girar rápidamente. Sus brazos, sus piernas y su cabeza se convirtieron en lava y luego se fundieron en el cuerpo. Su cuerpo se ha convertido en una gran bola roja aterradora, y la ola de calor ondulante irradia hacia la gran bola. El mar debajo hirvió directamente en este momento. Sí, incluso a través del mar y el cielo, el agua de mar hirve por la temperatura de Acaínu en este momento. No, jefe, siento que va a morir junto con este movimiento. La cara del cuervo cambió y gritó. Al escuchar esto, las cejas del dragón también se condensaron en un instante, y rápidamente ordenó, date prisa y llévate a Luffy, vengo a la reina. Exclamación de cierre, sí jefe. El cuervo agitó sus alas e inmediatamente voló frente a Luffy, pequeño jefe, vete conmigo. Sin embargo, Luffy no le prestó atención. En cambio, tenía un par de manos e innumerables huesos aparecieron instantáneamente de todas las partes de su cuerpo. Así como todo crece, la selva llega de repente. En solo un abrir y cerrar de ojos, los huesos de Luffy están directamente sobre el mar y el cielo. Dance of early fern, single item rubber d'alaba. Wow. Innumerables huesos se entrelazan entre sí, como tejer un suéter, y se entretejen en una enorme canasta en forma de chusma. Cubrir a Caínu adelante. Es inútil. Nada puede impedirme ir a la muerte contigo. Al ver que Luffy hizo una cubierta para cubrirlo, la voz loca de Caínu salió de la gran bola de magma roja. Magma, el núcleo de la tierra explotó. Acompañado por el rugido final de Caínu, la luz extremadamente deslumbrante estalló de este juego de magma. Esta bola de magma es como una cáscara de huevo atravesada por innumerables rayos de luz. Cuando la superficie de la bola de magma se hizo añicos, una energía imparable brotó de ella. Retumbar, retumbar. Esta energía alcanzó un orden de magnitud muy aterrador en un instante, y salió a los alrededores. Vi los huesos de Luffy formando una canasta, y en ese momento, se estrelló contra los alrededores con fuerza. Aunque hay la vacu, la energía de la explosión de magma puede estallar. Pero en este momento, la energía explosiva del sonido profundo es demasiado. ¿Qué? Luffy originalmente creía en la dureza de su The Ad Bone Pulse, pero su rostro cambió repentinamente. Vi que el gran marco de huesos que tejí en realidad estaba sostenido con mucha fuerza. Él puede sentir claramente que la fuerza de esa ráfaga instantánea está absolutamente más allá de la resistencia de su The Ad Bone Pulse. The Ad Bone Pulse es el material más fuerte y fuerte, pero Luffy no activó The Ad Bone Pulse al 100% en este momento. Además, incluso si Luffy realmente activa The Ad Bone Pulse al 100%, The Ad Bone Pulse es, después de todo, la sustancia más fuerte en el mundo de Naruto. ¿Quién puede garantizar que también es la sustancia más fuerte en el mundo de los piratas? Si no fuera por las características de la fruta de goma de pulso de hueso muerto que Luffy le dio, la gran red de huesos tejida por Luffy definitivamente habría volado en pedazos. Confiando en la dureza proporcionada por Robert Fruit, este gran marco óseo se ha vuelto más fuerte. A medida que ocurra la explosión, la cuenta se hará más grande. A pesar de que Luffy ha hecho todo lo posible, Lava Lava Fruit es, después de todo, la fruta del diablo con el poder de ataque más fuerte del mundo pirata. El último movimiento lanzado por Akainu mientras salvaba su vida es absolutamente inimaginable y aterrador. La gran estructura ósea envuelta alrededor de la explosión de magma persistió durante un breve periodo de dos segundos, y luego colapsó y se derritió en un estado visible a simple vista. La energía de explosión de magma extremadamente aterradora es como una bestia antigua que ha perdido sus grilletes, revela sus colmillos para cazar y se la traga directamente en todas las direcciones a su alrededor. Lo primero que se ve afectado es el mar de abajo. Piripip. En un abrir y cerrar de ojos, el agua de mar debajo se evaporó directamente a una profundidad de más de 10 metros. La niebla evaporada se precipitó hacia el cielo, convirtiéndose en una escena en la nube y la niebla. El aire se quemó directamente en este momento, y el cielo estaba lleno de aliento quemado. La ola de aire abrasador se precipitó instantáneamente en la dirección de Luffy y otros. ¿Qué? Luffy gritó de dolor. Se necesitó mucha energía y chakra para usar ese truco. En este momento, se rompió repentinamente y se derritió por la explosión de magma, lo que formó directamente una gran reacción contra Luffy. Luffy. El dragón dio un grito bajo y apareció frente a Luffy en un instante. Mata, tormenta de tornados. Su figura está horizontal en el aire, su cabeza está frente a Akainu, y cuando gira su figura, se forma instantáneamente una tormenta aterradora. Esta tormenta es como formar una excavadora en forma de cono, corriendo directamente hacia el frente del cielo y cubriendo el cielo y la energía de explosión de magma. El cuervo en el cielo, el sudor brotó repentinamente y aparecieron terribles quemaduras directamente en la piel. No pensó mucho e inmediatamente voló detrás del dragón para evitar ser escaldado directamente hasta la muerte. Retumbar, retumbar. La energía de la explosión de magma es como un torrente que inunda el cielo. La poderosa tormenta de tornados golpeó este torrente en un extremo. En un instante, la tormenta de tornados abrió un hueco en este torrente y se precipitó hacia adelante. Sin embargo, en menos de unos pocos segundos, el impulso de la tormenta de tornados quedó inmediatamente sumergido en este aterrador torrente de magma. Aunque la energía de la explosión de magma se ha debilitado en algunos puntos, parece estar llena de impulso. Maldita sea, armados. Las cejas largas se condensaron, y se puede decir que el movimiento de ahora es su movimiento muy poderoso. Pero aún así, frente a la autodestrucción de Akainu, todavía es un poco peor. Después de todo, este es el movimiento decisivo de Akainu, y es en el caso de tomar la droga asesina de Tyr Generaciones. El dragón inmediatamente cubrió a Aumamentaki y luego bloqueó a Luffy detrás de él. De pie junto al dragón, el cuervo también cubrió a Aumamentaki. En este momento, Aze apareció de repente frente a ellos. Abrió la boca de par en par y respiró hondo. Tan pronto como abrí la boca, Aze se arrepintió. ¡Mierda! Porque originalmente este torrente de magma es abrumador. Después de haber sido succionado tanto por él, todos los torrentes de magma vinieron en dirección a su boca. ¡Gululú! Un torrente de magma ondulante se precipitó en el cuerpo de Aze, y solo sintió que la temperatura de esta lava era simplemente inimaginable. Incluso con su físico de dragón, sintió el dolor severo de quemar sus órganos internos en este momento. Después de chupar durante menos de 10 segundos, Aze no puede soportarlo más. La vida o la muerte dependen de esto. Los ojos de Aze están inyectados en sangre. Abrí la boca de repente. El rugido del rey dragón de llamas. Este truco, Aze estaba en medio de un cultivo recientemente, apenas puede usarlo y aún no está muy maduro. Sin embargo, en este momento, Aze ya no puede manejar tanto. Si no lo usas ahora, supongo que ni siquiera tendrás la oportunidad de usar Phoenix Tears más tarde. Dalú o Zan, la llama fusionada con la energía de la explosión de super magma es expulsada ferozmente por Aze. Debido a la fusión de la energía de explosión de magma, el poder de la llama que escupió Aze es más fuerte que la energía de explosión de magma de Akainu. En un instante, el rugido del rey dragón de fuego destrozó un área de energía de explosión de magma. A. Aze tiene una cara horrible y humo negro por todo el cuerpo. Es como un aparato eléctrico bajo sobrecarga de trabajo. Los motores internos están quemados y comienza a aparecer humo negro. A. Aze. Luffy tenía prisa. No puedo interrumpirlo. Interrúmpelo ahora, será aún más peligroso. El dragón con mucha experiencia en combate supo la situación de Aze de un vistazo e inmediatamente detuvo a Luffy. A. Aze. Luffy solo apretó los dientes, con los ojos llenos de ansiedad, mirando la espalda de Aze. Un segundo. Dos segundos. Tres segundos. Cuatro segundos. Diez segundos. Cuando Aze persistió durante el décimo segundo, este torrente de explosión de magma finalmente se inclinó. Todo alrededor estaba quemado. El mar debajo de repente se quedó corto por decenas de metros. Entre el mar y el cielo está lleno de llamas residuales. Toda la superficie del cuerpo del cuervo estaba completamente quemada y negra. Esto se debió a que Aze lo bloqueó de frente, haciendo que la energía de la explosión de magma no fuera roja en su cuerpo. Es solo la energía persistente de la explosión de magma en ambos lados lo que causó que resultara herido. Solo entonces el cuervo se dio cuenta de cuán aterradora era la fuerza de los dos jóvenes frente a él. Fue capaz de soportar sucesivamente una energía de explosión de magma tan aterradora. Estallido. Resiste la energía de la explosión de magma, Aze parece haber perdido la fe en el apoyo de repente. Toda la persona se cayó de repente. Aze. Luffy salió corriendo al instante y abrazó a Aze. Estúpido. Vete al infierno conmigo. De repente, un rugido desesperado sonó en el frente. Luffy, Lin-Wao, miró hacia arriba y vio el punto central de la explosión en este momento, todavía quedaba una bola de fuego de magma. Esta bola de fuego de magma colapsa constantemente y se hace más pequeña. Parece que pronto se disipará por completo. Sin embargo, en este momento, esta bola de fuego de magma es como un meteorito que se precipita hacia la luna, lanzándose rápidamente hacia Luffy y Aze. Dado que este fútbol de magma puede hacer el sonido de Akainu, significa que este requisito de magma es la última pelea de Akainu. Aze estaba completamente débil en este momento, y su cuerpo estaba extremadamente herido. La debilidad se vio afectada por el golpe mortal de Akainu. No lo dudes, definitivamente morirás. Aze, no dejaré que mueras. El rostro de Luffy estaba lleno de locura, e inmediatamente se dio la vuelta y apuntó a la última bola de fuego de magma de la vida de Akainu. El baile de Tansong, estilo envolvente. La energía de los chakras se estimuló por completo, e incontables huesos salieron del cuerpo de Luffy, envolviéndolos completamente a él y a Aze, formando un huevo de hueso extremadamente fuerte. No solo eso, Luffy también lanzó armamenta aquí. Este huevo de hueso está cubierto con un medio negro azabache como un lodazal, y el poder de defensa ha mejorado mucho. Ustedes dos líneas de sangre culpables nunca deben quedarse atrás. La bola de fuego de magma llegó en un instante, incluso si colapsó y se encogió rápidamente, fue suficiente para golpearlos. Al ver que la bola de fuego de magma estaba a punto de estallar sobre Luffy y Aze, una figura apareció de repente. Entre la bola de fuego de magma y Luffy. Jefe. Pueblo. De repente, al ver esta escena, la cabeza de Cuervo estaba completamente loca. Porque la figura que se encuentra entre la bola de fuego de magma y Luffy no es nadie más, es el líder del ejército de Cuero, Dragón. Solicitud de personalización, reserva completa, premio, pase mensual. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.